Buenas noches, hoy tenemos programazo. Señoras y señores, una vez más bienvenidos a la casa de la fiesta de la gozadera de la cosa rica. Todos juntos una vez más aquí desde Welsen transmitiendo a las 8 y 30 de la noche para Miami y el mundo entero, ¡La casa de magas! Amar es un laberinto que nunca había conocido, desde que yo di contigo quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito. Por eso mira, amame como soy, tómame sin temor y tócame por favor que voy a perder la calma. Bésame sin rencor y trátame con dulzor y mírame por favor que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sientas conmigo tan bello como yo siento, juntar estos sentimientos y hacer más bello el camino. Por eso mira, amame como soy, tómame sin temor y tócame por favor que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame con dulzor y mírame por favor que quiero llegar a tu alma. Por eso, amame como soy, tómame sin temor que yo quiero ayudarte mi cariño, muchacha linda, mi corazón. Por eso mira, amame como soy, tómame sin temor. Óyeme, tómame, no déjame, pero decidete, decidete. Amame como soy, tómame sin temor. Oye, tómate conmigo un sorbito de champán pa' que tú veas que bonito este amor va a empezar. Amame como soy, tómame sin temor y tócame por favor que quiero llegar a tu alma. Amame como soy, tómame sin temor y tómame sin temor. ¡Viva! ¡Viva! ¡Pero! ¡Pero! ¡Venga! ¡Muy buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas noches, Irene! ¡Ahorita! ¡Te quiero, mi amor! Estamos en vivo, mi corazón. Ahora no hay pista, muy bien Qué pesado Buenas noches Gracias a todas las personas Que están conectadas Dale like, dale like y comparte Porque tenemos Programación ¡Eso! ¡Bien! ¡Ay, angelito! ¡Eso! Esta noche Va a estar con nosotros La gran Aidee Milanes ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Qué rico, qué placer Poder tener esta noche en la casa Aidee Milanes Vamos a estar conversando con ella De muchísimas cosas Hace un año Hace unos días se cumplió un año Del fallecimiento de Pablo Vamos a estar conversando con ella Vamos a escucharla cantar Y para que ustedes se enteren Donde tiene presentación Y usted no se lo puede perder Ese conciertazo Que tiene ahora en Flamingo Así que vamos a estar conversando Con Aidee De todo Dale like, dale like Y comparte Porque en un ratito Va a estar acá con nosotros Gracias a todas las personas Que ya están conectados Y también En unos minuticos Le voy a contestar A una ciberclaria Un personaje Que escribió En un corte Que nosotros hicimos Con la denuncia De Alina Bárbara De la doctora Y este perfil Escribió ahí Les voy por supuesto A poner Lo que escribió Porque además Me escribió directamente a mí Y le voy a responder Dale like Dale like Y comparte 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 Gracias a todas las personas Que están ya Conectadas Y Como ya vieron Acá tenemos Al ciberclaroncito Mira como se hace serio ahora Después que no se le ha bajado Somos hombres serios Adeli Sobrevivió Pero a ver Yo lo siento Todo el tiempo Todo bajo Yo tenía esperanza Y a mi Cuba lo sabe Yo lo dije Tenía esperanza Pero mira Todo abajo Pero ahora se subió Pero se subió La presión Lo otro Como siempre Otro como siempre abajo Como siempre abajo Pero Hemos pasado Unos días más juntos Yo quería perderlo Pero Tú no puedes perder Las esperanzas Por lo menos Algo subió Claro Por algo se empieza Exacto Tienes que aprender A canalizar esa presión Cuando el Cuba Dirige La Hacen tuto Eso es Exacto La cultura Medicina china Y va Y va Y todo está aquí Tío Yo sabía Ya se lo he dicho Mira Arely Fijaos Si nosotros estamos Cuidando al tío Yo no soy De ninguna manera No, no De verdad Fijaos Que me hagan No hay comida No hay comida No hay comida Lo único Que vamos a comer Esta noche Y pues eso Porque a él No le gusta Son torrejas Deliciosas torrejas Las torrejas De Miami Torrejas Que son para nosotros Porque son una maravilla Y qué bueno Para el tío No le gusta el dulce Ahí tienes El número 786-231-4886 Ah, porque hay un dicho Que dice que borracho Que se respeta No come No, ese es él Ah No, no, pero el problema Eso es Borracho anónimo Yo soy un borracho conocido ¿Qué? Muy reconocido Todos saben que a mí Me subió la presión Nadie se explica por qué Hablando entre el médico y yo Fue que se me acabó el whisky Claro Ay, pobrecito Fue eso El whisky me baja la presión Pobrecito Entonces no tenía whisky No tenía nada Y tuve que dejar que subiera Por eso sola, ¿no? Pobrecito No tenía vaya No, ahora en serio De verdad Me estaba Y me estaba tomando además Unas pastillas Que me daban resequedad Y me daba Mareos Y cosas No, en la que te Resiquedad en la boca Mareos No, bebé Sueño Cambiarse de la mierda Ay, me iba a ser La viuda de América ¡Ja, ja, ja! Mira, que la mínima Que la viuda de América Tuvo bien, Marito Gracias, gracias, mamá Porque me llevaste La de Cuba Y va a querer No, tuve de América Y lo que suyo es internacional No, olvídese de eso Lo demás Es porque Bueno, hay muchas personas De verdad que vengo muy serio Porque Estuvo muy bien Todos los días Yo me acerco a la pelona Pero la pelona Me voy echando para atrás Yo iba a decir Que la mínima Te dio Y 104 Y 118 Y 118 La mínima La mínima A ver, venga acá Ramón, tú me estabas diciendo Que eso es Emocional Dijo el mínimo Estoy sensible ¿Estoy sensible, mamá? Disculpame No No Dí la verdad Dí la verdad Dí la verdad ¿Y soy así que voy a hacer? Ok Yo les voy a decir la verdad A él le está pasando eso Porque últimamente Se enoja Por todo Por no decirse Más rápido Más rápido que antes Entonces Por eso es que le está pasando eso Ah Sí, es cierto De verdad A ver, hay cosas que suceden Que me ateran un poco Me pongo un poco nervioso Eso es lo que te preguntaba Eso es lo que te preguntaba Yo sé que tú tienes 60 y pico años de carrera Yo lo sé Yo te preguntaba ¿Qué cosa es lo que te provoca? 10 años de vida normal Y de vida normal Pero eso No es que es preocupante ¿En serio? Porque una presión Por la parte emocional Yo creo que también tiene que ver con Que comes demasiado ¿Yo? Sí Yo No Miren lo que le puedo decir Aquí yo no como Yo pico Aquí yo pico Sí, sí Aquí no picas Aquí te atracan Sí Y allá se atraca Miren Yo también Yo les voy a contar algo Porque ahorita Antes de empezar Él estaba hablando ¡Ay, no sé qué cosa! A ti sí me le dije Tío Por favor ¿Por qué gritas? Yo no estoy gritando Le vean A Arely Cuando ustedes están solos Tú te pones tapones en los oídos Dice Arely No Él en la casa no grita Él habla bajito Le ven acá La casa que tiene el problema es este Porque aquí él come Que en la casa no come Y aquí él grita Que en su casa no grita Yo no entiendo No entiendo Aquí me siento Me siento que estoy en familia ¡Ay, qué lindo! Y contigo no Con ustedes Con mi familia aquí Yo no entiendo Que se sienten Oye, yo soy su madame Buvarí Su madame Buvarí Dice Suri Vázquez Es que el tío Está muy enamorado Y por cierto La tía Suri Suri Vázquez Que está en el chat Quiero darte las gracias Públicamente Por nuestra Bonita belleza Que es una belleza Gracias Gracias Suri Por esta belleza Qué buen gusto Mi vida Exactamente Qué bonito te quedó A mí nunca jamás en la vida Se me hubiera ocurrido algo así Suri, si pasaras por mi casa Es una belleza Además hecho con todo el amor del mundo Que lo sé Gracias Muchas gracias Qué buen gusto Muy lindo Muy lindo Oye Hay cantidad de gente conectada Muchas, muchas personas conectadas Hablaron de la bolita Hablaron de la bolita Yo quería un segundito Caballero Felicitar Porque Cándida Zenia Pérez Monteagudo Dice Félix Por favor Me pueden felicitar Mi cumpleaños es mañana Primero de diciembre Saludos desde Cuba Ciego de Ávila Gracias por alegrarnos Cada noche Felicidades 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 Pásala Pásala bien Y sobre todo celebra Que estás viva Mi vida Así mismo También mañana Es el cumpleaños De mi suegro También En serio Es el cumpleaños No sabía yo Que es el cumpleaños Antes que yo Y perdón El sábado Es el cumpleaños De Dianely Ah, sí Gracias ¡Vaya papi Viva! No sé Oye, eso no soy Eso no hace falta Sigue con esa energía Que es lo importante ¡Va! 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 Bueno Esther González Justamente está diciendo Me encanta El arbolito Mabel López dice Hola querida familia Maqueña Buenas noches Saludos y bendiciones Desde West Palm Beach Para todos Es bueno que el tío Ya está bien Se les extrañó Lo mismo a Arelis Gracias Yo quería preguntarle ¿Tú estabas en combinación Con el arbolito? Sí ¿Mi hermana? Sí, lo que no me colgaba No, que la bolita No te pudiste colgar No, no me colgaba ¿Por qué no te fue un banquito No la colgamos No la colgamos Porque estamos esperando El 24 para colgar El 24 la viste igual Estamos esperando Mira Julián me entero Dice Qué lindas están hoy Como siempre Ay, Julián Muchas gracias Gracias Oh, Sheila Saludos desde Brasil Gracias 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 Y ya mi Cuba Por supuesto Acá todos en familia Mirando el programa Jenny and Joy Buenas noches familia Qué lindas todas Diana, me encanta Esos pegueros Ay, Dios Muchas gracias Muchas gracias A todas las personas Que están conectadas Y quiero responderle A este perfil A esta ciberclaria Que nos escribió En el post Porque nosotros Hicimos la denuncia Del juicio Donde habían hallado Culpable A la doctora Alina Bárbara Por desobediencia Las cosas que hace La dictadura Y la injusticia cubana Entonces En este corte Este perfil De esta ciberclaria Heriberto Jorge Piñero Montero Escribió Lo siguiente Dice ¿Quién es tu papá? Porque en ese corte Yo hago mención De la condena De 20 años Que tuvo mi padre Por pensar Solamente diferente Este señor me dice ¿Quién es tu papá? Para hacer el trabajo Que haces Debes ser consistente No sé a qué se refiere Pero soy consistente Soy consciente Y soy consecuente Con lo que hago No conozca a nadie En este país Que le echen 20 años De prisión Por pensar diferente Señor Heriberto Perfil Heriberto Personaje Le presento a mi padre Raúl Rivero Que fue condenado A 20 años De prisión Solamente Por pensar Diferente Lo invito A que entre en Google Ya que tiene acceso A internet Que entre en Google Y ponga Raúl Rivero Condenado A 20 años De prisión Y ahí le va a salir Toda la noticia Y toda La información De por qué Condenaron A mi padre A 20 años De prisión Durante la primavera negra Es decir Si existe Le informo Que si hay Condenas De 20 años Por pensar Diferente Dice también Por acá Algo tiene Que haber hecho Si pensar Diferente Pedir libertad Y defender Los derechos Humanos De los cubanos Y escribir Eso fue solamente Lo que hizo Sobre todo Quien le da El dinero En dólares Para que haga Las cosas Aclara eso Por favor Claro que le voy A aclarar eso También Señor Perfil Heriberto Ciberclaria Y es que Por hacer eso Por pensar diferente Por no estar de acuerdo Con la dictadura Y con ese sistema Caótico Y desastroso Del sistema Cubano Perdió su trabajo No le daban trabajo En ningún lugar Y mi madre Que son cosas Que ustedes No saben Porque uno No va contando Por ahí Las cosas buenas Que hace Y las cosas Que uno pasa En la vida Mi madre Por muchos años Ayudó A mi padre Que no tenía Muchas veces Ni que comer Le dio dinero Le daba comida Y lo invitaba A los lugares Que ella podía Para que él Para que él Pudiera comer Porque se quedó Sin dinero Y nadie Le daba dinero Para decir Para ayudarlo A él A seguir Alante Le digo Mira Sigue Dice Mira El caso De la doctora Bárbara López Hasta donde sé Es honesto Hace una pregunta Es una lucha Entre ella Y el sistema Pero no sé Quién es su papá Yo le voy a contar Quién es mi papá Ahora Pero también quiero decirle Que si está hablando De honestidad No se trata justamente Del sistema Que es muy Muy mentiroso Ese Ese es el sistema Que usted dice Y la doctora Bárbara Lina Es muy honesta Porque lo hace De corazón Y pide La libertad De Cuba Y que respeten Los derechos Humanos De los cubanos Del cubano De a pie Pero le cuento También un poco Más de mi papá Que es Y seguirá siendo El mejor papá Del mundo Un hombre Con unos valores Increíbles Con principios Con unos deseos De que su Cuba Fuera libre Que usted eso No lo va a entender Nunca Pero ese era mi papá Además de ser Un gran poeta Un gran periodista Como pocos Y así me atrevo A decirlo Como pocos Le cuento también De un poco Porque son muchos Muchos libros De los que De los que Mi padre Escribió Y les Le hago Le voy a contar Algunos Para que se dé A la tarea De buscarlos Y de leerlos Que le va a ser Muy bien Muy bien Entre muchos Si son muchos Está Vida y oficios Que son poemas Que escribió Desde la cárcel Cuando lo condenaron A 20 años A 20 años De prisión Por pensar Diferente Está firmado En La Habana Está Pruebas De contacto Contraseñas Para la última estación Corazón sin furia Puente de guitarra Ojo pinta Herejías elegidas Sin pan y sin palabras Recuerdos olvidados Como eso Hay muchísimos más Premios Sí Muchos Muchos premios Muchos reconocimientos Obtuvo el premio Ortega y Gasset Obtuvo también El premio UNESCO Usted no sabe de eso Pero él sí Porque el mejor premio Es que él fue Y será Siendo un gran hombre Que luchó Por la libertad de Cuba Que lo hizo De corazón Cosa que usted No tiene Pero que además De eso Yo vivo Orgullosamente De mi padre Lástima Que ya no está Entre nosotros Que no va a poder Disfrutar El día Que Cuba sea libre Y por él Por otros Que también lucharon Y ya no están Por los que hoy También están presos Solamente Por pensar diferente Están presos Muchos antes Del 11 de julio Muchos después Del 11 de julio Por eso Desde acá Siempre Voy a pedir Libertad Para todos los presos Políticos Antes y después Del 11 de julio Y libertad Para el pueblo De Cuba Abajo la dictadura Y abajo El comunismo Viva Cuba Libre Eso Viva Cuba Libre Y bien Mira El señor Lo pueden buscar En el perfil Ahora lo busqué Ahora mismo aquí Está en Guyana El señor Heriberto El que escribió eso Míralo I love Guyana A eso una foto Parece en el banco Es Guyana Bank Mira tú Pueden entrar en el perfil Y verlo ahí Así que Heriberto va a Guyana Mira A ver si se aparece Heriberto aquí Yeah Di tú Heriberto Carepalo Ayer Hay que tener dignidad Mantenga el de día Así es Qué fuerte Qué fuerte Así mismo es Qué fuerte Esa es la doble moral Claro Que eso es increíble Yo la dictadura Hacer A las personas Que viven en Cuba Es la doble moral No, no Haz lo que yo digo No, lo que yo hago Entiendes Entonces ¿De qué hablas Heriberto Y vida? Si tú no sabes Quién es Raúl Rivero ¿Dónde tú vives? ¿En serio? ¿Dónde tú vives? Por favor Exactamente ¿De qué estamos hablando? Un oportunismo Bueno Gracias a todas las personas Que están escribiendo Tan lindo También para Para mi papá Dice Suri Suri Vázquez Patria y vida Patria, vida Y libertad Dice Cheila Abajo Abajo la dictadura Dice Mirelis Canuet Libertad Para el pueblo de Cuba Por cierto Heriberto Eso que tú defiendes Tanto que lo defiendes Mira Lo que hace Ese sistema fallido Míralo Y antes nos dábamos en el pecho De que la salud Era gratuita De que la educación Era gratuita Y no podíamos dar el pecho Porque en esta familia Se comía revolución Esa que murió allí Comía revolución Mi papá Del partido Comiendo revolución Y al final Que nos dio la revolución Disgusto Disgusto Fue lo que nos dio la revolución Dice Que mi abuela Se muriera allí Como una pierna Sufriendo dolores Y que no hubiera Un levín Que apareció A las seis de la mañana Para operarla Y al final La dejaron morir Porque nos la metieron En el salón Eso es lo que nos ha dado La revolución Entonces a mí nadie Nadie Que me venga a cuestionarme Por hablar la verdad Porque esa es la verdad Y él dijo Que Cuba Era libre y soberana Y había libertad Hay presión aquí No hay libertad De ni pincha Ahí no hay libertad De nada Tienes toda la razón Ahí no hay libertad De nada ¿Sabes qué pasa? Que ellos Personas Como los que mal gobiernan Ese país Nuestro país Y como tú Heriberto No tienen Libertad acá Están totalmente ciegos Y quieren Aplastar A un pueblo Que necesita libertad Son presos De su propia cabeza Es muy difícil Ver este tipo de videos Porque cuando tú sabes Que alguien Que el país Que grita A vos Es a viva voz Aquí la medicina es dati Tenemos la mejor medicina Del mundo Sabemos que hoy por hoy No es así Que no tienen nada En los hospitales Que cuando tú ves Una persona Que llora Porque dejaron morir A su abuela Es muy doloroso Es muy doloroso Cuando una persona Muere Porque no tiene Porque no hay nada Que hacer ya Para que siga viviendo O sea Tú Te quedas tranquilo Pero Cuando te dejan Morir a una persona De tu familia Es muy doloroso Así es Patria Vida 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 y libertad Y libertad Para todos Los presos políticos Antes y después Del 11 de julio Y libertad Para Cuba Así mismo es Libertad Para Cuba Mira Dice Mabel López A ver Dice Dice Zulma Saldívar Excelente respuesta Bellamaca Mabel López Linda defensa A ese grandioso padre Bravo Maca Daniel Rodríguez Dice libertad Para todos los cubanos Que están en esa isla Que es una cárcel Julia Mentero Lindas palabras Cheila Abajo la dictadura Abajo el comunismo Si Ludis Marrero Bien alto Corazones Corazones Patria Vida Y libertad Para toda Cuba Libertad Para todos Los presos políticos O sea Hay personas Que están diciendo Cándida Que fue lo que felicitamos ¿Verdad? Que mañana es su cumpleaños Dice Que palabras tan bellas Me hiciste llorar Muchas gracias Pero es realmente así Yo vivo Orgullosa de mi padre Déjame saludar Una señora Que se nos va a pasar Quiero saludar A esta señora Me la encontré Hace unos días En una tienda Y fue muy simpática Besitos Ella ve el show Dice que todos los días Dice El martes Tú no estás Y yo veo el show Pero No pero es muy simpática Dice que sigue el show Todo el tiempo Y me dijo algo muy simpático Un beso Muchas gracias Mira Y a usted que está ahí Quiero recomendarles Miami Rap Services Sí Porque si tú eres Como yo Que te gusta viajar Pero que a veces Me encanta Has llegado Me fascina No te ha pasado Que has llegado Al van Tú no has tenido Que abrir la maleta Y en el medio Del aeropuerto Pero para eso Perdón Miami Rap Services Para hacerte ese viaje Más cómodo Porque ellos trabajan Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Ellos van a tu casa Así que si viajas Un domingo Exacto Tú viajas un domingo A las 2 de la mañana No importa Porque ellos van a tu casa Te pesan tu equipaje Es decir Te vas confiado Que vas en peso Y además Le hacen rap A todo tu equipaje Hay muchas personas Que viajan Con cosas de trabajo Y por supuesto Que las quieren cuidar Así que ellos Le hacen rap A todas tus maletas Todo el equipaje Que lleves Te lo pesan Y vas confiado Para el counter Y no tienes que pasar Esa vergüenza No importa el destino No importa la hora Pero no te avergüence Ni importa el rico Manarlo todo No Pero es mejor La maleta lista Exacto La maleta lista Para viajar Así que No importa el destino No importa la hora Ni el día de la semana Porque ellos van a tu casa Tienen además Los mejores precios De todo Miami Precios competitivos Aquí en Miami Los tiene Miami Rap Services Llama Para que viajes confiados Viajas con tu equipaje Acedurado Gracias a Miami Rap Services Eso es así Viste Dianeli Si mi vida Vamos a hacer un viaje Tengo que viajar yo Con una mochila Porque la maleta que me toca Ella la lleva llena de Eso viene Ahora lista Ya viene llegando Lo dijo Ah eso viene Mira Amor O sea Hay personas Estaban leyendo Que Me estaban diciendo Que lindo tu jepebol O sea Como los del tío Estos son Los mismos Que los del tío Son The Vision World Tienen tantos Pero tantos Tantos tipos De armaduras Es mucha la variedad Que tienen Mira que lindo Los del tío Mira que lindo Le quedan Gracias A ti también Te quedan muy bonitos Gracias Gracias Después Cuando termine el programa Hablamos algo ¿De qué? De los esposolos Entonces El Vision World Está en la calle 8 Y la 73 avenida Ahí encuentras Todo tipo de armaduras Para ti Para tu esposa Para tu abuelo Tu abuela Para niños Tienen armaduras preciosas Para niños Tienen doctoras Que miren la vista Espectacularmente bien Y Puedes llamar 305-265-7778 Ahí está Lourdes Y todas las muchachitas Un combo Son un combo De muchachitas Que te van a dar Un café Que no te puedo explicar Ven para allá Y hazte tus espejuelos Allí que tienen Mucha variedad Vision World Yo quiero hablarles A todos ustedes De Insura Life Oiga En Insura Life Usted va a encontrar Una agencia De seguros Que se especializa En Seguros de vida Obamacare Visión Seguro dental Medicare Y esa agencia Se siente satisfecha De estar educando A todos sus clientes Con Para buscarlos Y encontrar Los mejores beneficios Para que usted tenga El mejor beneficio De todos Insura Life El teléfono Que aparece ahí En pantalla El 866-488-8495 Llame Y si usted Es Déjeme decir Que todos los agentes Además Los agentes Están en Todos y cada uno De los estados De la Unión Desde Alaska Hasta Hawaii Hasta donde usted Quiera Llame Llame A ese teléfono Si usted Es un agente De seguros Y está buscando Oportunidades Nos encantaría De verdad Trabajar con usted Y juntos Poder ayudar A la comunidad Insura Life 886-488-8495 Llama Ya Te va a encantar Bueno Y yo por acá Estoy nuevamente Con Lisandra Bienvenida Una vez más Lisandra De Miami Supreme Home Services Gracias a ustedes Por permitir Que las personas Conozcan más De nuestros servicios Gracias a ustedes También por confiar En nosotros Y cuéntame Para esas personas Que aún no saben Que se están perdiendo Que es Miami Supreme Home Services Claro que sí Miami Supreme Home Services Es una agencia Que cuenta Con más de 7 años De experiencia Conformada Por profesionales Altamente calificados Que se especializan En la terapia Del comportamiento Que es la más conocida Como Vigego Therapy Aplicada a niños Y adolescentes Hasta los 21 años De edad Con diferentes diagnósticos Y que además También contamos Con la terapia De música Y de arte Y de eso mismo Justo Te quería preguntar ¿Cuáles son Los beneficios De estas terapias De música Y arte? Sí Es increíble Y para mí Es un privilegio Formar parte Y poder decir No solamente Como profesional Sino como madre Los logros Y los beneficios Que podemos evidenciar En los niños En mi caso Me ha marcado Significativamente Tres áreas Que es La comunicación La interacción Y el alivio Y la canalización Del estrés Y la ansiedad Los ayuda A autocontrolarse A sus emociones Poco a poco Graduarlas A través del arte Y la música Qué bien Sí ¿Qué necesita Una persona Para recibir Las terapias De arte Y música? Claro Eso es muy importante Que las personas Lo tengan en cuenta La persona necesita Tener una Receta O referido Que puede ser Tanto de su médico Primario Como de su neurólogo Y una vez Que ya obtenga El referido Puede comunicarse Con nosotros Y le ayudamos En el proceso Es el proceso En que tenga La autorización Del seguro Y es para beneficio De las personas Que reciban La terapia No tiene Esa restricción De edad Hasta los 21 Es decir Cualquier persona Digamos que tenga Un diagnóstico Cuente con el seguro Y su autorización Si su receta Referido Inclusive Teniendo más De 21 años De edad Puede recibir Los servicios Qué bueno Lisandra Una pregunta Si hay algún profesional En el arte En la música Que quiera formar Parte De Miami Supreme Home Services ¿Qué tiene que hacer? Claro que sí Muchas gracias Por la pregunta Son bienvenidos Aquellos profesionales Tanto de arte Como de música Que califiquen Para Trabajar Y hacer Este tipo De servicios En el caso Voy a citarles De los terapistas De música Deben tener Un bachelor Degree en música Es decir Ser licenciados En arte Especializados En música Y en el caso De los terapistas De arte Debe tener Puede ser O ATR Que es Terapista De arte Certificado O tener Un máster En psicología Con una especialidad En salud mental O puede ser También Un máster En trabajo social Pero usted Si tiene dudas Si su título Puede calificar O no Para trabajar En estos servicios No duda En comunicarse Con nosotros Y en seguirnos En nuestras redes sociales De internet Youtube Y tiktok Y es súper importante Porque ahí está El número 305909 4872 Cualquier pregunta Que usted quiera hacer Cualquier inquietud Algo Que no tenga claro Ahí está el número 305909 4872 Gracias por el trabajo Gracias a ustedes Y gracias a las personas Por vernos Muchas gracias Que bella Seguimos por acá Dale like Dale like Y comparte Porque Aidee Milanes Está llegando Así que dale like Y comparte Para que no te pierdas Nada de lo que va a pasar aquí Exactamente Pero por favor Antes que llegue Aidee Que yo sé que está Ya parqueando Dice Magaly Rodríguez Maca Felicita a mis nietecitos A mí y Andy Que cumplen mañana Y pasado mañana Muchas felicidades Jorge Hernández Rojas Y gracias Por pedir la libertad Para Cuba Siempre Libertad para Cuba Viva Cuba Libre Cándida Senia Aplausos Están bellas todas Dice Zulma Dice Zulma Ese blower de Maca Me encanta Ahorita lo vamos a pintar Ahorita vamos a estar Conversando también De este blower Dice Zoraida Hernández Pero estoy triste Porque no me saludan nunca Zoraida Te tocó tu momento Aquí está Besito Besito Zoraida Dice Vivian Muñoz Maca El tío cogió puesto Pero la mesa Pela Porque lo estamos cuidando Lo estamos cuidando De verdad Así es A propósito Sacrificio caballero Mira Pero aprovechar Que está justo Toda la información De Parabajitos Porque Si tú que me estás viendo Quieres un t-shirt Como este De una super mom De una super mamá Ahí en Parabajitos.etsy.com Puedes obtener El t-shirt como mamá Para tu niño Puedes obtener Vestidos Para papá Y esta es una forma Excelente forma De ayudar A Parabajitos Para que continúen Con todos sus eventos Para que continúen Con sus obras de teatro Para que continúen Dándole alegría A los niños Y que los niños Y que los niños Y que los niños también Participen de sus obras De teatro Puedes entrar También en el Instagram De Parabajitos Que ahí tienen toda la información Pero puedes ir directo A Parabajitos.etsy.com Que ahí vas a ver Estos t-shirts Tú escoges a la super mamá Que más te represente Y ahí lo compras Y ahí aportas tu granito de arena Para Parabajitos Que tiene función Única función El 17 de diciembre Buscando a Santa Que va a ser una única función Como ya les dije Y además Es una obra de teatro Tiene concierto de Santa en vivo Regalos Rifas Y muchísimo más Ahí está En el Power Theater Ahí está 11 de la mañana El 17 de diciembre Que tú No te lo puedes perder Deba Eso Dale like Dale like Y comparte Porque ya está llegando AIDEMILA Y la vamos a recibir Así En la voz de Brasil ¡Vale! De qué callada manera Se me adentra usted Sonriendo Como si fuera la primavera Yo Muriendo Y de qué modo sutil Me derramó en la cabeza Todas las flores de abril ¿Quién le dijo Que yo era risa siempre? Nunca ya Como si fuera la primavera No soy tanto En cambio Qué espiritual Que usted me brinde Una rosa De su rosal principal De qué callada manera Se adentra usted Sonriendo Como si fuera la primavera Yo Muriendo De amor Rolly ¡Alegría! De qué callada manera Se me adentra usted Sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Y de qué modo sutil Me derramó en la camisa De todas las flores de abril ¿Quién le dijo que lloverá? Rir siempre No callando Como si fuera la primavera No soy tanto ¿Quién le dijo que lloverá? Y de qué pedido Al que usted Me brinde Una rosa Es un rosal principal ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! De qué callada manera Se me adentra usted Sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo ¿Quién le dijo que lloverá? Risa siempre Nunca llanto Como si fuera la primavera No soy tanto Que espiritual Que usted me brinde Una rosa De su rosa El principal ¡Vaya! ¡Ay! De qué callada manera Se me adentra Usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Oye Y yo muriendo De qué callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Niña Y yo muriendo ¿Pero qué, qué? Yo muriendo Pero muriendo, sí Yo muriendo Pero muriendo de amor Ay, yo te doy mi corazón Mi corazón Que te quiero Que te adoro Que tú sabes muchachis Que por ti yo me Y yo me voy muriendo Yo me voy Ay, yo me voy muriendo Mira Que yo me voy Yo me voy Yo muriendo Que yo me voy Yo me voy Muriendo Que me voy Gracias 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 Mira Y para las personas Que estaban diciendo Qué linda mi mamá La blusa El color Gracias a Grey Sangala Como siempre Esta salla Negra Que me encanta Que además Saben que me encantan Las cosas con bolsillo Ahí está también En Grey Sangala Vestidos Vestidos Blusas Luego de pantalones Allí puedes encontrar Todo lo que tú quieras Por cierto Por cierto Por cierto Están buscando Una modelo Entra al Instagram De Grey Sangala Para que veas Toda la información Están buscando Una modelo Entre la talla M y L No están buscando Una Barbie No señor Una mujer Normal Que modele La ropa Que tiene Grey Sangala Ok Grey Sangala Que está en la 72 A la 41 Y se me ocurre Que podría ser Arely No, no Arely No Soy esquina Soy esquina No, cada modelo Tiene O sea Puede seguirla En arroba Grey Sangala Boutique Sigue vivos Porque ahí ponen Toda la ropa nueva Que sale Y se va Volando Volando A mí me han quitado Cosas estando ahí Me han quitado Cosas por la página Claro El otro día estuve Me probé Un vestido precioso Y ya no tenía Para llevar por el video Y después Me decía Se fue Se fue No está Oiga Llegó Ya llegó ¡Ay, de milanés! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Ponte coma. ¿Quieres poner eso más para allá? Sí, yo quisiera... Coralida acomodadora. Yo quiero un poquito de agua, por favor. Agüita. Agüita. ¿Quieres agüita nada más? Sí, en otro momento te hubiese pedido una cerveza, pero ahora mismo... ¿Quieres cerveza? Te pido agua. Agüita. Ok, Aidee, gracias, gracias por estar aquí. Había muchas personas ya esperando. ¿Cuándo llega Aidee? ¿Cuándo llega Aidee? Pero ya está aquí. Ya está aquí. Para nosotros es un placer enorme que estés por acá. Y antes de comenzar, quiero hacerles una anécdota. Igualmente. No sé si tú te acuerdas, pero hace muchos años, tú eres un poquitico nada más mayor que yo. Pero yo me acuerdo que yo iba a casa de tu papá, a casa de Pablo. Sí, claro, yo me acuerdo. Y me acuerdo perfectamente de ti. Y a mí lo que me inspira Aidee, que era una niña, es puro amor y paz. ¿Verdad? Sí, siempre. Y también a mí. ¿Verdad? Sí. Mira, y además... Siempre eras una niña muy amorosa, muy tranquila, muy suave. Oye, es suave. Sí. Pero míralo a él. No, aquí es así. Claro. Claro. Y además, justo, por cosas de la vida, yo siempre le digo a mi esposo, las vueltas que da la vida, ¿no? Y sí, las vueltas que da la vida porque... Muchas gracias. Si a esa niña le hubieran dicho alguna vez que yo iba a tener aquí en mi casa, conversando, descargando entre amigos con Aidee Milanes, no me lo hubiera creído. Y aquí está. Esas son las vueltas que da la vida y los regalos también que te da la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. No, y qué lindo que se conocieron de niña y ahora otra vez el encuentro ya de mujeres. Sí, ya es increíble. Sí. Y además siempre es un ambiente tan familiar. Sí, también la conociste de ella. Siempre es un ambiente muy amoroso. Sí, la verdad que sí. Sí, con Coralito también nos encontramos con Temana de Aimee. Aidee... Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Sí. Justo, cuéntame alguna anécdota que tienes muchísimas de esa idea. de niña, porque además eres muy tímida. Sí. Muy, muy tímida. Cuando te subes a un escenario te lo comes, pero eres muy tímida. Sí. Cuéntame anécdotas de esa idea niña, esa idea tímida. Bueno, realmente de niña a niña yo no era tan tímida. Yo me volví más tímida ya como en la adolescencia. Ya cuando uno empieza a crecer, empieza a desarrollar y eso a mí me dio como un poco de timidez. No, eso de empezar a volverme mujer y esa etapa fue la que yo me volví un poco tímida. Pero yo de niña era terrible. Era la candela. Yo era una niña muy extrovertida. Me gustaba mucho hacer chistes. Era muy... Justo estaba con Jan Padrón y estaba diciéndole lo que admiraba a su papá. Y sobre todo, Vampiros en La Habana. Que yo era... Yo veía ese muñequito todos los días. Yo me sabía de memoria los... Los tecos. Y cantaba las canciones. Mi papá me decía, dale mami, a ver, imítame ahí a Pepito. Entonces yo le hacía un pasaje, Vampiros en La Habana. Y... Y me encantaba eso. Yo era así muy, muy activa. Era una niña muy de... De barrio. Salía a jugar con mis amigos. Jugar a lo escondido. Ese tipo de... De juegos así activos. Eh... Me gustaba mucho. Subirme a los árboles. Correr. Estas cosas así. Yo era una marimacha. Mataperra. No mataperra. Me encantaba eso. Yo me divertía mucho eso. Y... Pero después ya con la cosa de... De... Eh... De la artistada y todo eso. Fui muy tímida. Me costó mucho trabajo esa cosa del escenario. De presentarme ya como... Como... Un intérprete. Que... Que se posaran sobre mí todos los ojos. Claro. Todo el mundo... Ay, eso me daba un miedo terrible. Eso fue... Fue difícil. Fue muy difícil. Tu comenzaste también estudiando música. Muy... Muy niña. Muy niña, sí. Que... Siempre he escuchado... Los músicos que comienzan tan... 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 Pequeños. Eh... Pierden... Hay una etapa del juego porque se concentran mucho en... En... En estudiar. Sí. Sí. Y muchos... Crecimos con la música de... 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 De Pablo. Y... Lo admiramos mucho. Pero tú que lo tenías tan cerquita. Crecer con esa música. Sí. Crecer con su amor. Y crecer además con el aprendizaje de tener a Pablo cerca. Sí. Eso fue... Eso... Bueno. Yo creo que es una bendición, ¿no? Haber tenido ese... Ese padre maravilloso. Y... Y sí. La cosa de la... De... De... Estudio de música. Yo te digo realmente yo... Yo no dejé de jugar nunca. Jajaja. La verdad es que yo nunca dejé de jugar. Yo... Yo estudiaba pero yo realmente no era una estudiante esa... Que se comía el piano y que se comían los libros y eso. Además yo era muy pequeñita. Empecé adelantada en la escuela. Y entonces... Oye, el rigor de la escuela. De la escuela de música más la escuela normal. Y entonces yo llegaba a la casa... Más o menos hacía las cositas y eso. Pero me iba para la calle a jugar. Sí, porque yo no tenía vida así, ¿no? Claro. Entonces... Sí, ciertamente... Crecer con mi papá fue una influencia... De alguna manera yo tenía la escuela en la casa, ¿no? Exacto. Esa es la verdad. La escuela yo la tenía en la casa ahí con mi papá. Eh... Mi papá que a veces cogía la guitarra y se ponía a componer y yo veía esos momentos. Perfecto. Eh... Cuando iban gente a la casa... Bueno, tuviste muchos momentos de esos descargas. Eso desde que yo era niña se hacía. Claro. O sea, iba gente a la casa. Iba Cotán. Iba el otro, el otro. Amigos, músicos, eh... Artistas. Entonces, todo eso a mí me formó mucho, ¿no? ¿Cuándo fue que tú cantaste por primera vez con Pablo? Bueno, por primera vez fue cuando él me invitó a cantar en la canción esta de Canto de la Abuela. Eh... Eso fue como en el año noventa. Yo tenía como diez años. ¡Diez años! Sí. ¡Qué lindo! Sí. Eso fue una canción que él le dedicó a su abuela. Que fue muy, muy importante para él porque fue la que lo crió cuando era muy, muy pequeño. Entonces lo llevaba a la iglesia, a los domingos, a la iglesia espiritista de allá de Bayamo. Se llamaba El Más Luz. Entonces, ahí ella cantaba... Ellos cantaban todas una canción de culto ahí, ¿no? De esa... De esa... Sede. De esa sede, ajá. Y entonces, él me pidió con esta canción que le dedicó a su abuela y a Bayamo también de alguna manera que cantara yo ese fragmento de la... De... O sea, esa... Esa canción. Era como un fragmento de su canción. Formaba parte de esa... Esa cancioncita, ¿no? Muy bonita. Entonces, ahí canté en el... En el... En el disco. O sea, grabé. Y ya después, cuando él cantaba en vivo esa canción, yo me subía a cantar. Y recuerdo las primeras veces... ¡Ay, Dios mío! Eso te iba a preguntar. Pero tú tenías clarísimo desde niña que lo que tú querías era la música, era cantar. Eso tú lo tenías clarísimo. A mí lo que me gustaba era jugar. Sí, sí. A mí me gustaba jugar. Porque yo me gustaba jugar y... Sí, estar con mis amigas. También jugaba a las casitas. Eso me encantaba, jugar a las casitas. Pero sobre todo era salir por la calle y matar. Porque eso a mí me fascinaba. Era lo que a mí me gustaba. Y, pero... Eh... Claro, tú siempre... Pero naciste con un sinoculado en vida. Sí, exactamente. Realmente, de alguna manera yo siento que eso yo lo daba como veía por sentado, ¿no? Era como que yo sabía que eso estaba ahí. Ajá. ¿No? Entonces... Pero claro, todo el mundo te preguntaba. Oye, ¿qué tú vas a hacer, Tenante? Oye, ¿qué tú vas a hacer? Sí, exacto. Oye, pero tú vas a hacer... ¿Qué tú vas...? Y yo decía, bueno, ya sí, voy a ser músico. Eh... Voy a ser pianista. Mi papá me decía, no, el piano, no sé qué. Eh... Mi mamá, sí, decía, tú vas a hacer músico. Y... Y entonces mi papá decía, no, bueno, yo quiero que tú seas pintora. Entonces había como una... ¡Ay, Dios! Había una tiranteja. ¡Ja, ja, ja! Sí, eso de que nos pasa... Ay, yo quiero, yo quisiera que tú fueras, ¿no? Sí. Tú no quieres nada. Sí, exactamente. A ver, mi mamá me vio desde pequeña que yo tenía una inclinación grande hacia la música. Me gustaba cantar, yo cantaba... Eh... De manera ahí, natural en la casa y eso con mi papá. A veces se ponía a cantar conmigo, me hacía segundas voces, esas cosas. Entonces... Eh... Ya, yo empecé a estudiar música desde muy pequeña. Pero mi papá era fanático de la pintura. ¡Ah! Entonces... Eh... Mi papá, además, no pintaba, mi papá no pintaba ni una casita. ¡Ja, ja! O sea, él no tenía talento ninguno para... No, ni falta... Ni falta... Ni falta... Ni falta... Entonces... A mí me gustaba mucho pintar. Yo pintaba. Y... Eh... Él veía como... Con ilusión, ¿no? Eso de que... De que yo fuera como eso que... Que... Que él admiraba tanto, ¿no? Él admiraba mucho eso. Él admiraba toda la cosa de la pintura. Tenía muchos amigos pintores. Tenía libros de pintura. Entonces... Eh... En un momento en que yo estaba en la secundaria... Sabes que en la escuela de... 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 En un momento... Eh... Confluían... El... El ballet... La pintura y la música. En la escuela, la... En la secundaria ahí, la Raúl Gómez García. En el... Ahí en Epedada. Y entonces yo ahí me entusiasmé un poco. Tenía muchos pintores. Y... Yo llevaba libros a la escuela. Y entonces... Estaba con la cosa de la pintura. Y él ahí tuvo como la ilusión de que yo retomara la... La pintura. Me dijo... Oye, ¿y por qué ahora en vez de... De hacer las pruebas... Para la escuela de música de Nueva Colomía? ¿Por qué no... Por qué no... Las pruebas de la... De... De San Alejandro? Yo le dije... No, papi, ¿para qué? Ahora voy a... Después de estudiar siete años música. Y mi mamá me decía... ¡Esta guerra la voy a ganar yo! ¡Esta guerra la voy a ganar yo! ¡Tú eres músico, coño! ¡Tú vas a hacer música! Y decía... ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy loco! ¡Me amo por loca! A mí. Pero es verdad que yo era músico. Y es verdad que yo perdí el interés por la pintura. Como a los 13, 14 años. ¿Tú sabes que eso ocurre mucho? Los niños... Dibujan mucho... Eh... De... De niños así con edades muy tempranas. Y después pierden el interés. Y a mí me pasó eso realmente. Yo era... Eh... O sea, a mí la música realmente era lo que... Lo que me salía de una forma... ¡Ganó tu mamá! ¡Ganó mi mamá! ¡Ganó tu mamá! ¡Ganó tu mamá! Pablo Milanes no solo fue grande en Cuba. Ella es dominicana. Ella es dominicana. Ella es dominicana. Pablo Milanes. Pablo Milanes. O sea... Sí. No hay comparación alguna. Hay de... Hay de... Hace un año... Es un amigo allá en Dominicana. Sí. Encantado. Hablaba mucho del chivo. ¡Uf! Del chivo dominicano. Muy bueno, muy bueno. Sí. Hace unos días... Eh... Se cumplió un año del fallecimiento de Pablo. Sí. Y justo... Tú... Cuando... Cuando eso pasó, tú llevabas acá muy poquito tiempo. ¡Ay, muchacha! Y estabas sola con... Con tu hija. Con la niña que hice. Eso fue... Es que esto ha sido, caballero, esto ha sido tremendo, tremendo, tremendo. Yo llegué en agosto. Yo llegué el 31 de agosto. Y bueno, todo este periodo que tú llegas, estás así como medio en el aire, desconcertado... Con cosas nuevas. Con todo nuevo. Tienes que empezar ahí a... A ubicarte, ¿no? Tu vida, tu... Tu espacio, tu todo. La niña, la escuela, los estudios, las tareas, que bueno, ya tuviste ya... No sé si ya sabes ya... Todavía, pero ya le mandan. No, sí. Prepárate. Y entonces, bueno, ya mi papá ya estaba muy, muy deteriorada su salud. Y ya yo veía venir ya que él ya estaba por partir. Y entonces, eh... Eso fue un momento muy duro, muy duro, porque ya... Ya, 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 los días ya... Ya tú sentías ya como que era una cosa tras otra, una noticia tras otra, iba de mal en peor. Entonces, eh... En medio de todo esto, yo averigüé a ver si podía ir a verlo. Y me dijeron, mira, mejor no vayas porque vas a tener problemas después para entrar. Yo había entrado con una visa, pero la niña entró con el extra. O sea, la niña no podía salir porque después no iba a poder entrar. Y si yo salía... Y de pronto me... La abogada me dijo, si de pronto tú te tropiezas con un atravesado en inmigración, que dice, bueno, ¿cómo tú saliste y ahora vuelves a entrar así después de tres meses que te... Eh... Pues de pronto no poder entrar y no poder... Y la niña estaba sola aquí en ese caso, ¿no? Porque tu esposo no estaba acá todavía. Mi esposo no había llegado todavía. Mi esposo entró por la frontera después, en diciembre. Entonces, eso fue en noviembre. El 22 de noviembre ya falleció y... Y ya yo estaba aquí, no pude ir. Entonces... Imagínate. Eso fue... Fue muy duro. Fue muy duro. Pero... Pero nada, la vida tiene esas cosas. La vida tiene esas cosas. Tocó que estuviéramos lejos y yo... Yo creo que igual yo no estaba preparada para vivir ese momento tan... De verlo así tan mal. Tú sabes, estaba ya demasiado... Demasiado mal. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste ahí? Lo vi en julio. En julio yo fui a España, nos vimos, estuvimos unos días juntos allá. Compartimos. Él... Él... Él ya sabía que... Él... Que él se iba a morir. Él lo sabía. Sí, él lo sabía. Él me dijo... Tú sabes que ya me queda poco, ¿no? Entonces... Ya... Entonces yo le dije... Bueno, papi... No... No digas eso. Tú sabes, todavía eso... Me dijo... No, chica, no. Ya... Yo sé, yo sé. Yo veo que esto ya... Ya yo... Pronto me voy a... Me voy a ir. Y estuvimos conversando un poco sobre ese tema. A mí me dio pena, ¿no? Porque yo dije... No, no, debe ser duro que... Saber. Hablar de eso así, ¿no? A mí me causaba eso una impresión. Y de alguna manera yo tenía la esperanza... De que no fuera así... De que se pudiera... Claro. Porque mi papá pasó por tantas cosas de salud. ¿Tú te acuerdas? Era una cosa tras otra. Yo me acuerdo que... Había una amiga que le decía... Eh... Oye, tú tienes una muy mala salud de hierro. Porque él estaba... Siempre tenía algo. Sí. Siempre tenía algo. Si no era la cadera... Después era una hernia que... Eh... Tuvo un problema aquí. Después fue el riñón. Siempre tenía algo. Pero... La diabetes... Aidee, si tuvieras la... La oportunidad, la posibilidad de decirle algo hoy... A tu papá, ¿qué le dirías? Eh... Que fui muy feliz... La verdad... Con él. Fui muy feliz con él y... Y le daría las gracias. Le daría las gracias por... Por... Por todo el amor que me dio... Por... Por la relación que tuvimos. Eh... Me hubiese gustado compartir más con él. Los últimos años que... Que se fue de Cuba por la cosa del tratamiento médico y eso... Realmente eso me... Me lo sentí, ¿no? Esa distancia con mi papá. Yo siempre fui muy cercana. Porque yo siempre tuve una adoración con él. Y yo siempre quería estar ahí cerca de él. Y de hecho yo no me fui de Cuba antes. Quizás porque... Porque mi papá estaba ahí. Porque hacía mucho tiempo ya... Yo me sentía... Ya con... O sea, me sentía mal en Cuba. Estaba ya inconforme con muchas cosas. Y sentía que de alguna manera yo no iba a poder... Eh... Salir adelante en ese país, ¿no? Y yo no me iba porque mi papá estaba ahí. Después mi papá se fue en el año 2017. Y... Y ya, bueno, poquito a poco después vino la pandemia y ya... Como que todo... Ya me... Me fui quedando, ¿no? Pero... Sí esa distancia me... 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 Me pesó. Me pesó esa distancia con mi papá. Sí. Pero bueno, nada. Nos comunicábamos mucho. Comunicábamos por... Hablábamos. Eh... Y... Yo estuve allá en el 2019. Él vino como en tres ocasiones. Y ya después... La última fue como en... En julio. Del año pasado. Mmm. Hay de... Hay... Hay muchas personas... Que no lo saben. Porque uno... Eh... Hace un momentico yo estaba hablando de las cosas que uno vive. Que uno... No va contando por ahí. Pero... Muchas personas no lo saben. Pero... Eh... Tú viviste también... Censura en... En Cuba. Sí. Eh... Por... Por cómo te expresabas. Por cómo pensabas. Por pensar... Eh... Justamente... Diferente. En qué momento dijiste... No más. Me voy con mi hija. Este es el momento. Ya no aguanto más acá. Ya. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado. Que ya... Eh... Yo... Ya yo venía varios años. Eh... Primero... Por mi papá, ¿no? De alguna manera... Uno... Recibe un poco toda esa... Toda esa... Energía, ¿no? De la censura. Y de... Es mal visto. Y de que aquí en la radio... Entonces no lo ponga... Eh... Tú sabes que allá las cosas no son abiertas, ¿no? No es... Está censurado, no sé qué. No es todo por abajo del tapete. Y todo es como muy... Nadie te dice nada. Todo muy intriga. Y todo es una cosa muy... Muy desagradable. Y entonces ese ambiente... También te llega de rebote, ¿no? De alguna manera. Eh... Y eso yo lo sentí en muchas cosas que... 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 Que me daba cuenta, ¿no? Este... Yo estaba hablando con Jan, por ejemplo. Yo hice una gira nacional en... 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 2009. Y... Y después, no pude hacer más ninguna. Porque cuando no era... El... 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 Editor el productor. Y ya después, yo... Eh... Cada vez, ya sé, proyectarme más, ¿no? ¿No? En las redes sociales. Eh... También... Yo me imagino que... Ellos se enteran de todo. Yo, en mis reuniones, con mis amigos, y eso yo siempre expresaba lo que yo pensaba sobre las cosas y eso, también esas cosas siempre les llegan a ellos y siempre ya empiezan como, me llamaban a cosas, a actos y a cosas y yo siempre decía que no, que no podía, que tenía compromisos y eso celebración de no sé qué cosa, de partido, no sé qué, yo decía que no y ya después ya cuando yo empecé a ser como más activa en las redes sociales ahí sí ya fue como más, mucha más la censura hasta que hay un momento que ya yo no, ya no se podía hablar de mí en noticieros ya en el periódico tampoco ya sacaban nada de mí ya yo empecé a sentir ya las trabas también como para tocar en los lugares estaba velada, estaba velada, sí, había dificultades ya cuando de resolver una cosa de todas cuentas te ponía a entrar a los lugares y cosas así y entonces ya las últimas cosas que yo hacía en Cuba eran los bares yo trabajo en bares, en bares y así y bueno la pandemia que yo no pude casi salir porque los trabajos que yo tenía eran en México, en Colombia, esas cosas y ya la pandemia no, prácticamente no se hizo nada por una razón o por otra o por el repuesto cerrado o porque se suspendieron cosas también en algunos lugares y así entonces ya yo dije no, no quiero esto para mi hija, para mí necesito ya salir, además no puedo seguir esperando, ya tengo ya una edad que no puedo seguir esperando y bueno, déjame leerte algún mensaje por acá que dice Noely Barreto solo decir Yolanda es decir Cuba y en mi opinión es la canción más versionada e interpretada por muchos en el mundo qué grandeza, con solo tres acordes pero con una letra y una melodía sin igual o sea, para mí, yo soy fanática a Pablo Milanes, para mí es el cantante que escucho y me hace entrar en una emoción que no me hace sentir nadie más como él y también Yolanda es una de las canciones que más se ha cantado en todo el mundo y que han cantado muchísimos cantantes ¿eres tú? porque también tienen esa duda las personas ¿eres tú de Yolanda? No No, y qué bueno que me pregunte porque hay mucha gente bueno, eso no me importa porque además yo le tengo mucho cariño a Yolanda y no me molesta pero es muy gracioso como la gente asume que yo soy hija de Yolanda claro, porque tiene tres, porque son tres y es muy gracioso porque en los conciertos cuando yo no cantaba Yolanda todavía se me acerca una viejita y me dice chica tienes que montar Yolanda tienes que cantar esa canción tan bonita que le hicieron a tu mamá pero oye, pero qué te espera para cantar esa canción que le hicieron a tu mamá y ya se va a sentir muy orgullosa de que tú cantas esa canción y entonces ahí ya me ha dado hasta pena de replicarla porque ella estaba tan convencida que yo decía bueno ya, que se crea ya que yo soy hija de Yolanda y muchas veces también en las redes después que yo he escrito porque yo he puesto post poniendo mi mamá Zoe Álvarez y foto con mi mamá Zoe Álvarez y la gente sigue ay porque tu mamá Yolanda y la canción de Yolanda tú eres la más pequeña de todas yo soy la más pequeña de las grandes exacto esa es mi mamá sí, mira qué linda estamos viendo a Zoe que es la mamá de Aydé sí rectificada a las personas de con Pablo y tu mamá solo eres tú solo soy yo, sí, sí, sí yo soy la única de ellos dos pero ellos estuvieron 16 años juntos wow 16 años juntos y bueno mi papá le hizo canciones muy lindas a mi mamá lo que pasa es que no dicen su nombre según mi mamá porque parece que mi papá quería hacer una canción que dijera Zoe y ella le dijo bajo ningún concepto ¿verdad? sí por encima de mi cadáver tú vas a hacer una canción con mi nombre sí, porque era muy orgullosa mi mamá tú sabes, no va a ver mi nombre en ninguna canción entonces mi papá pero estaban las canciones pero estaban las canciones hermosísimas esta canción es amor no te pido que te cuides ay, por favor tu mano no son hermosas sí no veo estilo en tus dedos esa canción es mi mamá ay, qué bonita es una belleza increíble pero la verdad que las manos de mi mamá no son no son unas manos bonitas entonces él pone eso en la canción qué linda la canción sí, esa canción es bella, bella, bella y también la hizo esta comienzo y final una vez de mañana mmm déjame despertarte con un beso en la vez de mañana que te espera esa se la hizo por los 10 años de unión qué lindo 10 de noviembre déjame repasar que el 10 de noviembre ajá porque creo que el 10 de noviembre es el día que es que al abrazarte aún mi cuerpo tiemble qué cosa más linda sí, esa canción es bella también la hizo bueno, la primera canción que le hizo fue Llegaste a mi cuerpo abierto que es una canción poco conocida que dice Llegaste a mi cuerpo abierto y yo todo me entregué por más que reí y lloré porque era en el comienzo comenzar a desacierto pisar en parajes blandos y aunque me hundaste el pago caminar en largo brecho esa canción es bella es bella muy linda y también quiero ser de nuevo el que te amó esa quiero reencontrarme en tu regazo quiero ser de nuevo el que te amó cuando solo un beso y un abrazo fuera en algo más que una canción hoy nos hemos enterado de canciones hermosas para Zoe que no llevan su nombre pero son hermosas qué lindas para ella debería tener una ¿qué? un concierto y le digas para Zoe para Zoe y cantar bueno esas canciones y nos dan la mitad de dinero mía con la linda la mitad es una cosa del negocio pero te voy a ir buscando de billetes perdóname si hay problemas de dinero yo lo presento pero deberías hacer una compilación de todas esas canciones porque son canciones de la famosa y linda muy bonita déjame decirte que el disco que yo hice en homenaje a mi papá le puse amor por esa canción porque esa canción de tus manos no son hermosas se llama amor y de alguna manera fue o sea fue la manera que encontré de homenajearlos a los dos claro de hacerle un homenaje a mis padres y esa canción es muy hermosa entonces para mí tú sabes todo el significado del amor a mi padre a sus canciones pero también a mi madre claro una forma de reconocerla a ella tenemos mil personas conectadas y quiero antes de seguir que ustedes sepan que ahí de milanes está en concierto en flamingo le vamos a poner toda la información porque no se pueden perder este concierto con artistas invitados ahí está toda la información hazle un screenshot es este diciembre 15 en flamingo cae viernes así que bueno pueden salir del trabajo vienen a la casa comen algo ligero se dan un baño se ponen bonito si tienen hijos lo dejan con alguien que es responsable y se van a disfrutar su noche que ya casi es 24 de diciembre y vamos a celebrar hay que ir hay que ir tenemos que ir vamos a ir 23 de diciembre no 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 el concepto 15 15 el concierto es el viernes 15 y bueno voy a hacer un concierto de homenaje a mi papá obviamente porque bueno estamos casi a un año de su fallecimiento y quiero celebrarlo con música o sea quiero celebrar su fallecimiento no por supuesto quiero celebrar su vida celebrar su vida celebrar su música su presencia en este plano en que hizo tantas cosas bellas que tanto que tanto guardamos ¿no? pero no te quedan dudas de sus melodías de sus letras que tanto formaron yo pienso que mi padre de alguna manera formó un poco la espiritualidad ¿no? de varias generaciones ¿no? o sea no es que fue el único maestro hubo mucha gente por supuesto pero pienso que él fue una una pieza parte importante una pieza importante con sus canciones con su manera de decir y bueno en este concierto quiero hacer muchas de esas canciones lindas que la gente quiere que la gente conoce quiero que la gente cante conmigo voy a tenerte invitado a tres grandes músicos que admiro muchísimo ellos son Pancho Céspedes ¡ah! sí Pancho va a cantar conmigo dos canciones que cantó en el disco homenaje a mi papá ya la escuché es preciosa a mi lado sí y el primer amor que son canciones bellísimas él las canta conmigo y bueno cantar con Pancho es es que él es una cosa así tan rica así su voz y ese feeling que él tiene tiene una cosa tan es de verdad una cosa increíble Kervis que es otra es otra sabrosura en mi vida cantar con Kervis es siempre una gran alegría tenemos también una gran afinidad musical hay de cita Tris hay de cita hay de cita milanés sí sí y bueno vamos a cantar la canción de él que no puede faltar nunca cuando el corazón que ya se ha vuelto como un clásico entre nosotros sí y otra canción que quiero que sea sorpresa que vamos a hacer de mi padre y bueno con Albita Rodríguez que también es otra gran artista que admiro muchísimo y que tuve el placer de conocer aquí a mi llegada en Miami ella me invitó a su concierto cantamos una canción juntas me dejó con el público para cantar una canción para su público fue súper generosa y bueno para mí también es un honor poderla tener en mi concierto y bueno ya ven tengo invitados muy especiales los invito a todos a que vayan a mi concierto no se lo pierden seguramente va a estar lleno porque ya lo están escribiendo así es por la página www.1234ticket.com ahí pueden encontrar las entradas para comprar las entradas por Flamingo 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 Theatre exacto el viernes 15 de diciembre en Flamingo un conciertazo que no te puedes perder porque además escuchar todas estas canciones de Pablo en la voz de Aide Milanes no te lo puedes perder con excelentes invitados y una noche que se va a disfrutar y escuchar buena música mira lo que dicen por acá si me preguntaran dice Alexis Hernández a qué artista cubano resucitaría sin dudas elegiría a Pablo Milanes Digna Urrutia dice Pablo ha sido mi cantante favorito de siempre al que más conciertos asistí en mi vida y dice Maidiel Valdés si Alexei ellos abran entre ellos en el chat si Alexei claro que iremos a Flamingo pues vayan para allá hablando de Flamingo y de artistas invitados para ti tenemos estas sorpresas ay Dios hola mi queridísima Aide Milanes bueno saludos a todos por ahí por esa casa maravillosa esa familia linda de Maca y toda su familia pero esto es para ti mi querida Aide siempre para mí fue un tremendo honor desde el primer momento que hablamos por texto en Whatsapp que tú estabas en Cuba viviendo y yo te molesté sin conocernos personalmente para que si me podías hacer el favor de cantar un pedacito una versión mía de qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba y rápidamente me dijiste que sí hubo una química muy linda un respeto yo siempre he estado enamorada de tu voz una voz prodigiosa una voz linda una voz melódica afinada como muy poca así que nada aprovecho el momento para agradecerte esa actitud tuya que enseguida me dijiste que sí y por ahí está la grabación que en algún momento sacaré para el año que viene esa canción que culpa tengo yo cantada por mucha gente linda entre ellas tú gracias mil mi niña linda y gracias por invitarme el 15 al Flamingo que voy a estar ahí contigo cantando una canción la que tú quieras la que tú escuchas bendiciones saludos a todos y happy todo happy holidays para todos mi querida mi querida mi querida Iresita te mando un beso grande aprovecho el programa y el mensaje para desearte una feliz navidad además adelantadas y estén bien bendiciones para ti para tu familia y ya con muchos con muchas ganas muchos deseos de que empiecen los ensayos poder ya que llegue el día 15 de diciembre es la fecha donde nos vamos a subir cantar unas canciones también tú tus invitados estoy feliz de de que estemos cerca siempre y siempre es una bendición tenerte un beso grande te quiero mi amor que lindo gracias que sorpresa que bonito no me lo esperaba que lindo imagínate tú Arbita como yo no le voy a decir que sí Arbita eso fue antes de yo venir para acá nos comunicaban bueno ella se comunicó conmigo y me pidió que cantara esa canción hermosa de ella imagínate para mí eso fue una una suerte grandísima aquella mujer que yo conozco su música desde hacía mucho tiempo y para mí siempre fue una grande de Cuba y por favor imagínate que me invitara a cantar ahí con ella fue un enorme placer y bueno la canción no ha salido todavía estoy loca por oírla ay sí y bueno aquí nos conocimos y de verdad es una persona maravillosa además hay idea una de las cosas que hizo tu papá contigo fue la canción con Alexis ¿verdad? sí la última cosa la última cosa que hicimos fue la última sí fue la última que es una canción hermosa hermosa se llama mi isla bella es una canción está en Spotify o sea hay de Pablo y Alexis una canción de Alexis que Alexis Valdés sí Alexis Valdés sí no esa canción es rompedora de corazones sí muy 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 sentida ¿no? una canción muy sentida cuando entra tu papá no hay manera que yo oiga cantar a Pablo y que yo no me emocione y llore eso está escrito sí no puedo es tremendo es un abusador sí sí qué voz qué sentimiento porque tenía como un llanto amable sí qué cosa tan linda era un llanto amable tú sí quiero quiero darle las gracias a Dalmer Ruiz que donó 5 dólares a nuestro canal de YouTube y dice viví viví 25 viví ajá ok viví frente en 25 frente a casa de Pablo y jugaba con el D de niño ¿ah sí? ah no pero eso Dalmer en 25 ah allá en donde vivía mi papá claro Dalmer cómo no Dalmer hermano de Ailema ah bueno ahí está qué buena memoria qué maravilla Dalmer no pero Dalmer sí sí porque yo jugaba más con su hermana claro su hermana era mi amiguita jugábamos ahí con las muñecas y me recuerdo mucho de ella cómo no y de él también claro Aide eh qué le diría esta Aide que tengo sentada al lado a esa Aide niña no lo puedo decir aquí mira qué mira qué linda no puedo decirlo aquí porque estamos en cámara le diría dos o tres cosas tú sabes que una vez tu hermana Taimí me dijo una cosa que yo siempre la he tenido presente lo que pasa es que uno a veces no sabe cómo a veces uno sabe uno no sabe cómo vivir a veces uno hay cosas que uno no 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 sabe ¿no? pero yo recuerdo una vez en casa de Lázaro Gómez con esa timidez así que a mí me abrumaba y era tan penosa y tan típida y parece que ella me vio en esa cosa mía en ese sufrimiento y ella me dijo mija no te pongas no te pongas límites tú no te das cuenta que ya la vida te pone límites no te los pongas tú suéltate libérate dale para adelante me dijo así fue muy bonito porque me lo dijo con mucho con mucho amor ¿no? y con mucho deseo de verdad de Aide me parece que ella me vio necesitada de ese consejo ¿no? y yo me diría eso mismo ¿no? ahora en este momento no es que yo me crea que ya yo haya aprendido todo ni vencido todo en la vida ¿no? porque todo es un aprendizaje constante en la vida estamos constantemente superándonos y aprendiendo pero este año ha sido duro este año ha sido intenso entonces yo me diría así un poco eso ¿no? voy para adelante sin miedo y y y sé tú sé tú porque a veces uno por temor a qué dirán o por esa cosa de ser hija de mi papá tú sabes también me ha sido como un poco he vivido como un poco ese ese pudor tú sabes que van a pensar que a lo mejor yo digo tal cosa entonces como yo soy hija de Pablo que no soy yo como con una vergüenza pero voy acá ¿por qué? ¿por qué razón? o sea todo lo contrario ¿no? pero nada he sido así como muy muy tímida a esa cosa sí ok yo tengo una pregunta cuando te diste cuenta que eres hija de Pablo Milanes que tú dijiste ok es mi papá pero es Pablo Milanes en el mundo bueno bueno desde niña en la escuela en el barrio también la gente siempre me preguntaba y me hablaban me hacían preguntas sobre todo de curiosidad me preguntaban mucho por el pelo de mi papá el cubano siempre tan curioso tan indiscreto tan indiscreto la gente me hacía preguntas como no las patas de tu papá así ese tipo de frases así súper súper racistas ¿no? como tu papá no se peina y no sé qué ese tipo de cosas y yo de niña yo como esas cosas sí me impresionaban porque para mí mi papá siempre ha sido lo más bello del mundo mi papá siempre lo vi tan lindo y después a mi papá yo le tocaba así la cabeza a mi papá y bueno yo siempre lo adoré tanto y esas cosas me resultaban así y me preguntaban cosas que si cuántos hermanos que si esas cosas me preguntaban que si Yolanda que si mi mamá era Yolanda que si no sé qué esas cosas ¿no? y me di cuenta ¿no? y siguen preguntando siguen preguntando ¿cuántas son? ¿por qué? ¿cuántas son? ¿cómo es? acláralo de una vez acláralo de una vez acláralo de una vez acláralo de una vez ¿cuántas son? ¿cuántas son de Yolanda tú y los demás? ¿cuántas son? bueno somos a ver yo tengo dos hermanos mayores por parte de mi mamá mi mamá tuvo dos matrimonios antes de mi papá vaya que rico o sea mi mamá muy bien muy bien muy bien ¿ya? ¿la hora de la sorpresa ya? yo llevo un año sin tomar ya ¿verdad? sí cualquiera comete robert hasta la hija de Pablo bueno mira mi mamá tuvo dos matrimonios anteriores entonces mi papá por su lado tuvo bueno un primer matrimonio que no tuvo hijos con Olga después con Yolanda tuvo mis tres hermanas que Lynn es la mayor después vienen las Imaguas Lian y Suilén que bueno Suilén es la que falleció el año pasado mi mamá tuvo a a Mauricio mi hermano mayor mayor él es el mayor de todos después Fabián entonces ahí vengo yo con mi papá y mi mamá después mi papá se casa con Sandra que es Antonio que es mi hermano que sigue después de mí que tiene ahora 23 años nació en el año 2000 yo tenía ya 19 20 años casi y después mi papá tuvo los Imau los chiquiticos Rosita y Pablito que tienen ahora ahora van a cumplir 14 años ya ya Dios mío van a cumplir 14 a ver van a cumplir 15 ya en el tiempo una pila de hijos sí somos en total bueno y mi papá realmente acogió a mis hermanos también como sus hijos porque los yo prácticamente entonces él siempre decía no yo tengo 9 tengo 9 sí imagínate una pila de hermanos ay por favor qué rico pero qué rico claro y se llevan bien todos y todo está perfecto sí bueno hay siempre afinidades más con unos que con otros pero bueno nada todo en paz es lo más importante ¿y cuántas veces se casó mi papá bueno con mi mamá no se casaron ellos no se casaron pero este bueno se casó con Olga se casó con Yolanda creo creo que con Yolanda también se casó después con Sandra y después con Nancy ¿cuatro de eso? sí bueno me ganó el los hijos pero yo le gané los matrimonios uno y los a ocho ¿quién era el Gorila Pipón? ah Gorila Pipón ¿cómo tú conoces el Gorila Pipón? ¿cómo tú conoces el Gorila Pipón? cuéntanos el Gorila Pipón era un un personaje que mi papá me inventó y él me lo me lo me lo hacía era un un gorila y él se ponía así cuando cuando me quería recañar o decirme algo así que fuera como que como que yo me impresionara yo le tenía un respeto a Gorila Pipón tremendo y entonces él me decía hay una niñita por aquí que dicen que no ha dormido la siesta pero ¿qué ha pasado con esa niña que no le hace caso a su mamá? y entonces así me ponía esa voz y yo decía no, no, no Gorila yo sí yo soy yo soy yo empezaba conmigo así de esa manera y me inventaba historias también con ese Gorila Pipón y otros personajes que le ponía voces a todos esos personajes era muy gracioso muy gracioso qué bonito mira hay muchas personas en el chat disfrutando tantas anécdotas que las personas no saben conociendo más la parte más más humana un poco más íntima de Aidee de tu papá de tu familia y eso las personas lo agradecen mucho pero también hay personas que están pidiendo por favor que nos cantes lo que tú quieras cómo no Alejandro te puede acompañar esas torregas pero tú sabes que a cada rato se nos dan los ojos para él tienes que probar esas torregas porque son los más grandes de la vida esos torregas antes de que cantes Aidee tú vas a comer y torregas después todo pero mira lo que dice para aquí Ailema Sánchez hola ay qué linda pasenle mis saludos Aidee soy Ailema hace un momento como mencionó fueron muy lindos los juegos de la infancia compartidos cariño claro yo quiero contactar con ella me encantaría verla verla y conversar con ella no sabía que estaba por aquí hace rato yo estaba buscando Ailema y yo decía ¿dónde estará Matilde Ailema caballero? eso es en el chat de la casa mira y Ailema Ailema acaba de donar 10 dólares ay sí muchas gracias que linda me escribo por privado para que se ponga en contacto que linda yo la quería en Instagram directamente te puede escribir al Instagram tuyo Aidee Milanés me escribo ahí por interno porque me encantaría contactar con ella ay qué bien tengo muy lindos recuerdos de mi niñez con ella en el barrio jugábamos así mira lo que te dice Sheila mi historia de Aidee comenzó hace años escuchaba su música escondida en mi MP3 porque no me dejaban escucharla por tema de religión es mi inspiración y un orgullo admirarla ay qué bonito qué lindo arriba con cara qué bonito y entonces qué hacemos qué me estás sugiriendo ahí con esa morena para vivir oh qué tono es ese muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí que no bastaba que mis fracasos yo me refugia en ti y ahora ves lo que pasó al fin nació al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco en ti y aunque es venoso lo tienes que decir con mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a ser feliz y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir que mi dolor que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llamo amor para vivir para vivir Que hermoso, que belleza Muy hermoso, de verdad Qué lindo Qué todo, qué corazón No voy a cortar el micrófono más nadie Qué bonito, mira Quiero decirte que Ailema escribió Dice que vive en Australia Uy, qué lejos Pero que sí que te contacta Que qué lindo lo que dijiste Que sí que te contacta Bueno, dale like, dale like Comparte, falta Más sorpresas Para Aide Esto aún no se ha acabado Pero hay muchas personas Que también disfrutan Los poemas de mi tío Y de mi mamá Y ahora también vamos a disfrutarlos Ay, sí Puedes irte Y no me importa Pues te quedas conmigo Como queda un perfume Donde nace una rosa Tú sabes que te quiero Pero no te lo digo Y yo sé que eres mía Sin ser mío tu amor La vida nos acerca Muy hondo Muy hondo Como se queda un ancla Cuando un buque se va Tu amor llama en la sombra Pero yo no respondo Pues tu amor Y la muerte tiene más allá Parece un deseo Así Toda la vida es poca Toda la vida Toda la vida es poca Para un ensueño Así Pensando en ti Esta noche Yo voy a salir Otra boca Que no estarás con otro Pero pensando en mí Cada mañana 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 Cada palabra Que le pronuncie La hacía soñar No era raro Verla en el jardín Corriendo tras de mí Y yo dejándome Alcanzar Sin duda Era feliz Era una buena cosa, ideas queridas Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillo Y me fue extrañar al despertar En sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegué a su fin Me fue extrañar al despertar Porque el suspiro será por mí, porque el vacío volará a sufrir Me fue extrañar y sentirá que no habrá vida Después de mí, que no se puede vivir así Me fue extrañar Cuando tenga ganas de dormir Cuando el día llegue a su fin Me fue extrañar Mi corazón no puede con la carga de su amorosa y lóbrega tormenta Y hasta mi lengua eleva la sangrienta especie clamorosa que lo embarca Ya es corazón mi lengua lenta y larga Mi corazón ya es lengua larga y lenta ¿Quieres contar sus penas? Anda y cuenta los dulces granos de la arena marca De entre lo peor De lo peor soy Lo peor Abrigo todos mis defectos Con mis locas aptitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor De entre lo peor De entre lo peor De lo peor yo soy Lo peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy Sé que soy Inacuantable Con tu amor Que tanto amo Yo soy Lo peor Más no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso nunca Por favor Porque a la hora De yo extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí no tiene presión Y para amarte Como si necesitarte Yo soy El mejor Yo soy El mejor El mejor Bueno Mucha persona Escribiendo sobre los poemas por este gran momento, pero más para arriba muchas personas escribiendo bravo, gracias gracias por este regalo hermoso programazo que emoción, es una delicia escucharla cantar preciosa, canta con el mismo sentimiento que su padre bueno, si ustedes quieren oye, están escribiendo tantas cosas lindas entro en el chat hoy para dar corazón, corazón, corazón Aidee, heredera de esa poesía y lidismo del querido Pablo, marcó una época bella de mi niñez y juventud, éxitos y espero verte en concierto Aidee Musaguana bueno, pues si hay concierto de Aidee Milanés el viernes 15 15 de diciembre en Flamingo, un concierto que tú no te puedes perder, porque tú te quieres perder esa misma emoción en vivo, esa voz hermosa en vivo, que puedas escucharla más cerquita, además con invitados de lujo también es un conciertazo para disfrutar buena música Pancho Céspedes, Kelvin Bijochoa, Albita Rodríguez y Aidee Milanés ahí está no te puedes perder el viernes 15 de diciembre en Flamingo a escuchar buena música tenemos más de 1100 personas conectadas y todas esas personas que han escrito tan lindo que han disfrutado de Aidee ahora mismo lo pueden hacer en vivo con sus invitados especiales pero un lujazo escuchar a esta mujer en vivo y tú lo puedes hacer el viernes 15 en Flamingo no te lo puedes perder muchas gracias a todas las personas que están escribiendo muchísimo pero ahora queremos darle Aidee otra sorpresa así que mira para allá ay Dios hola soy Luz y Juan periodista independiente cubana en Silvia Almaria hace un año estábamos aquí tratando de recordar Aidee Milanés una amiga muy querida una cantante cubana conocidísima por todos ustedes pero me pidieron una anécdota especial con Aidee tengo muchísimas la conozco hace muchos años y más que una anécdota quería compartir con ella que antes de salir de Cuba en ese momento que ya tú sabes que te vas a ir que has decidido emigrar y que te sientes muy solo porque además muchos de tus amigos ya también se han ido ella y su esposo Alejandro era era esa parte de Cuba que todavía quedaba para mí o sea eran los pocos amigos que quedaban en Cuba y compartimos cumpleaños tiene años muchos momentos especiales que guardamos con muchísimo cariño cada vez que nos sentíamos solas y tristes nos acompañábamos y eso para mí tiene muchísimo valor más allá de todos los años en los que hemos compartido fiestas conciertos tristezas alegrías entonces para ella un saludo y un besito mucho éxito también en el concierto yo quisiera rememorar el año 2004 nunca olvido ese maravilloso concierto de cine 23 y 12 en que tenía ese vestido espléndido de libélula blanco era si mal no recuerdo uno de los conciertos de lanzamiento de su primer disco y me da mucha alegría recordarlo porque es un concierto que fue increíble fue un concierto en el que además la pasé la pasé más que bien muy bien de ese concierto salieron cosas muy lindas y sobre todo recuerdo como en años sucesivos en los años de la universidad Aide era como una auténtica estrella de rock para mí porque era una persona que una artista cubana que no estaba en la distancia en aquel momento cubanos me interesaba el propio de Semer la gente estaba abierta no sé Atanay cosas así lo veían todos los muchachos en la universidad pero Aide estaba en La Habana Aide existía la posibilidad de que uno se la pudiera encontrar en la calle y recuerdo el júbilo recuerdo sobre todo muchos amigos y amigas que estaban obsesionados con su físico la consideraban una mujer hermosa yo también la verdad lo ves además con un talento increíble Aide desde Madrid estamos aquí en el metro de Madrid desde Madrid te mandamos un besito y nos vemos pronto 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 chao que iban a perder el metro ya ay Dios ay que lindo que lindo de verdad coño que recuerdos me trajo esa todo eso que hablaron ellos son amigos muy muy heridos la verdad gente muy muy linda que bueno ya ya estamos ya casi partiendo a la misma vez ya estamos ya hablando ya oye ya tenemos que ir de aquí que esto está en candela estábamos ya pasándola mal estábamos pasándola bueno sobre todo sobre todo luz que ha sido durante tantos años ahí trabajando tan fuerte en el periodismo es una mujer que lo han venido mucho por su valentía por su humildad también una persona muy sencilla muy humilde pero así con su sencillez hacía cosas que de verdad de una valentía increíble ahí siempre usaba la policía ahí arriba de ella horrible y bueno Julito también un tipo también increíble gran artista también y muy valiente muy muy involucrado en todos las todas las cosas sobre todo el tiempo que yo estuve más cerca de él que fue el tiempo que estaba allá con 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 yo estuve de cerca todos los 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 procesos que él vivió el 27N de su cercanía también en lo de lo de alcántara el juicio que se le hizo él estuvo ahí desde para defenderlo y siempre muy valiente en todos sus cosas estando ahí del carajo verdad y bueno recuerdo un día que me fueron a ver a uno de los bares que yo cantaba y nos fuimos de ahí ay dios mí ese día yo tomé una cantidad de cerveza nos fuimos un grupo de de amigos y nos sentamos en el malecón eso fue hace un año más o menos un poquito más de un año y nos fuimos y empezamos a cantar a cantar canciones recuerdo que que julito cantaba y cantaba alto 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 y y entonces cambiaba las letras cambiaba las letras de la canción y yo así le tapaba la boca la parte que no tocaba le tapaba la boca ay yo cantaba la parte que era y después lo saltaba entonces yo le llego a Cuba con él le digo tú eres mi cantante preferida y esa noche la pasamos bien cantidad Aide ¿qué le dirías hoy al pueblo de Cuba? ay Dios mío bueno primeramente lo extraño mucho la verdad me escriben mucho de Cuba y me dan una cosita tú sabes porque yo en mis posts invito a mi concierto vaya a mi concierto hay gente que me escribe me dice bueno no puedo ir porque estoy aquí en Cuba ojalá que pueda volver a verte entonces eso me da una cosita porque el público mío allá es mi público primero o sea el público que uno con el que creciste con el que uno se formó las primeras personas que te escucharan o sea es un público que tú le tienes un cariño muy especial el público de tu lugar entonces me da de verdad mucha tristeza todo lo que está pasando con los cubanos la forma en que están viviendo los cubanos verdaderamente no 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 sería capaz de decirle salgan a las calles esto y lo otro porque realmente es algo que yo nunca hice y no 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 les diría eso nada que sí sí pienso que nosotros nosotros los cubanos debemos defender nuestro por lo menos el derecho a expresarnos y por lo menos el derecho a decirlo pensamos ¿sabes? y pienso mucho en los presos políticos pienso mucho en los familiares de los presos políticos que 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 son como una parte muy muy sensible porque es que además de todo el trabajo que se pasa diariamente que están pasando los cubanos de necesidades materiales de 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 situaciones además de eso la gente presa por decir libertad es que es demasiado es un abuso demasiado grande a mí me da de verdad mucha mucha pena mucha pena mucha pena de verdad quisiera que eso pronto pudiera cambiar que que realmente pudiéramos vivir otra otra realidad no sé cuando eso pueda ser posible ojalá y sea pronto sí señor sí señor mira Nancy Ray bueno espérate te están pidiendo mira Mabel López dice bueno están escribiendo cosas muy lindas de verdad no podemos leer todo pero están escribiendo cosas muy lindas eh dice Mabel López un programazo gracias a Ide cuando vienes a hacer un concierto en West Palm Beach ve pensándolo porque te están esperando en West Palm Beach te dice Nancy Ray pregúntale si su esposo también es cantante o músico no que va no 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 eso realizado a mi esposo realizado el realizado mi esposo es ese muchacho ese rieño si ese muchacho que yo lo conocí que yo lo conocí en el 2011 nos hicimos ahí novio nos enamoramos tenemos una niña hermosa y bueno Alejandro yo lo conocí él era asistente de dirección de directores cubanos sobre todo trabajaba mucho con Fernando Pérez pero también con Daniel Torres y con otros directores y bueno yo siempre digo que ahí yo me lo cogí me lo cogí para mí pero bueno también porque él quiso él quiso en ese momento que no tenía manager yo estaba pasando mucho trabajo porque yo estaba haciendo mis propias llamadas de trabajo y esas cosas entonces me dijo hey ¿quieres que te ayude con esto de las llamadas? y entonces poco a poco se fue metiendo también nos involucramos mucho en la cosa artística tenemos muchos puntos ahí de contacto pensamos muy parecido en muchas cosas también el tema de Cuba nos unió mucho nuestra preocupación por el tema de Cuba no sé ni por qué estoy hablando de esto porque no fue lo que me preguntaron pero bueno sí claro claro este pollo que te ha caído con tu esposa está muy bien sí Alejandro el fotógrafo también Alejandro el fotógrafo está tirando ahora fotos súper lindas ahora está obsesionado con la fotografía buenísimo sí le encanta le gusta mucho yo me sigo con él en la facultad en 14 entre el primer y tercero ¿verdad? yo creo que cuando yo lo conocí él estaba todavía estudiando ahí en la escuela ah bien sí pero estaba en la misma época sí en el marador del 2013 ¿verdad? sí yo creo que él estaba como en el segundo año pero entonces había una asignatura que no sé algo ahí que él después dijo una vez no voy a seguir y lo que quiero es ya empezar a trabajar y hacer cosas y eso y nada empezó a trabajar conmigo empezó a hacerme bueno nosotros nos conocimos en un video en un DVD que él me hizo ahí en el Chaplin sí fue muy bonita la historia porque Fernando Pérez me llama para hacer ese concierto para pagar un periódico para la muestra joven porque a él le estaban diciendo que no había cómo pagar y financiar el periódico entonces él dijo bueno yo voy a conseguir el dinero ¿sabes? Fernando de Fuerte y entonces ahí me llamó para hacer ese concierto y recaudar el dinero entonces le dije bueno pero vamos a aprovechar y vamos a pedirle ayuda al ICAI ya que se va a hacer ahí en el ICAI que me preste sus cámaras y va a un DVD que no tengo un DVD aún y entonces él me dijo yo tengo al muchacho para que te para que te fijas parece que él lo pensó esto no esto no se parece yo tengo las dos de tu vida los voy a juntar y entonces ahí este ahí nos conocimos él y yo hablando del concierto y no sé qué hablamos del mar y el mar y no sé qué no sé cuánto más y entonces yo dije ay Dios mío qué lindo este muchacho me encantó lo vi me encantó la verdad me cautivó a ese muchacho y desde ese momento hasta el doctor y fíjate si te cautivo que cuántos años tiene la niña la niña tiene 10 años ¿viste? ¿dive algo? la niña tiene 10 años cosas más bonitas además cuando pusieron esta foto bueno la foto la foto anterior dice esa ahí está un trigueñón un trigueñón sí qué bonito sí el pobre no sabía nada es una foto que dice pa, pa, pa tú sabes que eso tú sabes que eso no falla eso no falla eso es porque Alejandro Alejandro es Alejandro es un hombre que es a su paso él es a su paso él va él es lento pero aplastante pero yo le dije mira lo hace me hace falta que él me apure esto un poco porque yo ya no monto más yo tengo que ir con un curso contigo porque el mío es así mismín porque yo sabes tú me ves así tranquilita y dime todo pero yo soy lo mío tiene que ser ya para allá ahora yo no sé bien lo que quiero pero lo quiero ya y entonces Alejandro es más como que se toma las cosas así suave y lo piensa todo y le da vuelta a las cosas pero eso está bien porque tiene claro tenemos que para la base hay un dicho con la canción de ese tipo que le dice contigo manda a buscar la muerte eso es todo antes de que siga vamos a leerle unos mensajitos por favor Jan déjame permíteme dice Luz Marina Satana buenas noches desde Orlando mi familia y yo les deseamos felicidades y bendiciones para Ide lo mismo que siga cantando tan bello como siempre lo ha hecho Berta Reynaldo una noche más queña de lujo éxitos y bendiciones de lo alto Xiomara Méndez qué emocionante programa ha heredado el amor y la calidez de su padre ha sido un lujazo y un placer oírla narrar anécdotas de su papá Maca cada día el programa quédese en calidad felicidades muchas gracias muchas gracias estaba viendo un titular de un periódico digital de una versión tuya con Pavel Urquiza a la virgen que le estaban pidiendo también por la libertad de Cuba nos puedes cantar esa canción no ahora en un momentico en un momentico ahí está cuidámosle la libertad de Cuba vamos a escuchar la canción en un momentico qué lindo además que que los cubanos se unan todos los cubanos queremos la libertad de Cuba es muy lindo que los cubanos se unan es muy lindo que cada cual alce su voz por la libertad de Cuba de la forma que lo quiera hacer pero es importante que se haga no importa cómo sea no importa si es en un poema si es en una canción si es en una foto si es en una pintura pero yo creo que siempre es importante sobre todo para los cubanos de a pie que están en la isla saber que los cubanos que están regados por todas partes del mundo ponen su granito de arena para la libertad de Cuba gracias de verdad a todos los que los hacen de la forma que lo hagan siempre es válido no se vayan porque en breve vamos a escuchar otra vez a Ed Milanes y les vamos a recordar otra vez donde la puedes escuchar en vivo pero antes quiero recomendarte a VX Power VX Power que puedes escanear el código que aparece acá y entras directamente a hablar con alguien del team de VX Power también tienes el número 305-290-2061 aprovecha ahora porque hay combos hay muchísimos combos está el super combo está el extra combo y comprando la máquina de VX Power también te llevas el masajeador las ligas que son súper importante para fortalecer cada parte del cuerpo ahí está VX Power importantísimo siempre di que lo viste acá en la casa de VX Power y te pone buena cantidad pero sabes quién también te hace chiqui 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 chá la doctora Daisy ella te pone en talla te pone como tú necesitas estar o sea para cuidar y prevenir y mantener una salud de hierro para eso está la consulta de la doctora Daisy en South Florida Preventive Care esto está en Hollywood ahí está su consulta ahí está el número de teléfono 954-342-9822 para qué para que la llames si quieres ponerte los sueros de vitaminas minerales glutatión el suero de ozono para si quieres hacerte la terapia de hormonas bioidénticas o sea la doctora Daisy te ayuda en mucho en mucho pero mucho en mucho mucho que tiene que ver todo con tu salud incluso para las personas que ya no están tan activas sexualmente porque han bajado cosas niveles y cuestiones como el tío él no ha te da cuenta que tú eres conmigo te da cuenta todas cosas vaya vaya no fue eso lo que te bajó no la presión le subió todavía 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 Arely no ha llevado al tío a la consulta de la doctora Daisy por eso todavía Arely y el tío no han resuelto su problema pero usted si quiere resolver el suyo vaya para allá 954-342-9822 bueno si trata si hay que resolver problemas también Arely lo puedes llevar al retiro médica al centro exacto la clínica de la familia y a ti que me estás viendo si estás por hacer la residencia y tienes que entregar los exámenes médicos llamando al 786-755-2897 por sólo 200 dólares obtienes tu examen físico laboratorio te ayudan a llenar la forma I-693 que además está firmado por el doctor Carlos Almonte que está autorizado por UCIS también todas las personas que están llegando con el parol humanitario necesitan las vacunas chequeos pueden llamar también al número que aparece en pantalla en ahí va a aparecer ahora mismo 786-755-2897 aceptan todo tipo de seguros médicos ahí está el retiro medical center la clínica de la familia dime una cosa corazón tú duermes bien tú tienes el colchón que tú necesitas para descansar tu espalda y todo ese cuerpazo que tú tienes todavía no no yet todavía no y que tú estás esperando mi vida para eso está Euroconfort tú tienes que llamar al 305-677 777-0026 llamar y preguntar ¿tienes el colchón de mis sueños? y ellos te van a decir ¡sí! ven para acá recién en mi casa allí en ese shopping donde está la 40 y la 86 avenida usted va de verdad pruebe los colchones son una maravilla tiene facilidades de pago puedes pagar el colchón que tú compres a plazo pero es necesario que tú duermas en un colchón que valga la pena porque eso es salud ¿verdad? y hay almohadas también almohadas o sea todo lo que tenga que ver con el descanso lo tiene Euroconfort ahí está 305-677-0026 y eso está en el shopping de la 40 y la 87 avenida donde está la carreta pero bueno donde está la carreta ahí está ¿verdad Raci? Euroconfort ay Euroconfort tú duermes rico duermes sabroso mucho mejor ole Euroconfort Euroconfort tú duermes rico duermes sabroso mucho mejor ay si tú quieres pasarla bien en la noche en la madrugada tú te acuestas en Euroconfort y amaneces enamorada ay Euroconfort Euroconfort tú duermes rico duermes sabroso mucho mejor hostia tío eso mira quiero leer un mensaje que acabo de ver y se me desapareció de una persona que me dice al fin Maca está embarazada ¿cómo está embarazada? ¿qué es eso? ay ¿dónde está? es que lo acabo de leer se me fue pero quiero quiero leerlo quiero leerlo de Ricardo ay quiero también recomendarles a Danely de la Vega en Dani Skin Care ahí está el número 786-757-3693 si quieres hacerte un buen facial microblending extensiones de pestañas masajes post-operatorios masajes reductores laser lo que tú quieras ahí está Danely de la Vega en el 786-757-3693 dile que lo viste acá en la casa de Maca seguro y aquí también en la casa de Maca te recomendamos a nuestra abogada Dalila Santos si tú necesitas hacer la residencia la ciudadanía si tú necesitas ponerle el parol humanitario a un familiar tuyo si tú necesitas hacer una reclamación si tú necesitas hacer una banca rota también la doctora Dalila Santos te puede ayudar o sea es importante saber que cuando tú vas a hacer reclamaciones y todo lo que tenga que ver con trámites migratorios es importante que lo hagan personas que están absolutamente capacitadas para hacer hoy estaba hablando justamente con una persona que me comentó ¿sabes qué? le puse la reclamación a mi mamá y a mi papá y se equivocó la persona que me lo estaba haciendo y le costó 400 dólares y pico por cada uno por la mamá y el papá para volver para arreglarlo y todavía no ha solucionado eso ojo señores hagan los trámites que tengan que ver con inmigración con abogados que saben lo que están haciendo para eso está la doctora Dalila Santos 305-563-8155 y si tú quieres viajar con unas buenas vacaciones alguien que te oriente alguien que te arme un tour como tú te mereces porque te quieres ir en familia te quieres ir con amigos te quieres ir en pareja ahí está Here You Travel 786-387-0000 tú nada más le dices hola los vi acá en la casa de Maca y me quiero ir de viaje no importa el destino como si te quieres ir en un cruceo también te pueden ayudar ellos te preparan todas tus vacaciones te preparan todo el tour y nosotros estamos preparando ya nuestro viaje para Punta Cana del próximo año así que le vamos a estar dando toda la información pero ahora tú te puedes ir ya cuando tú quieras solamente tienes que llamar al 786-387-0000 tú escoges el destino y Here You Travel te preparan tus vacaciones y para irte de vacaciones tú tienes que cuidarte tu cabello y para eso está Olga Nicole Salón Olga tiene tratamientos espectaculares de vitamina para que te cuides tu cabello pero además hace cambios de look que no te afectan la calidad en el pelo Jenny mira Jenny lleva Jenny qué tiempo hace que tú te hiciste eso Highline no 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 da vergüenza decirlo porque te han quedado tan bien que llevo dos años dos años o sea Olga trabaja en Olga Nicole Luz que es nuestra queridísima dominicana compatriota de allá de Jenny trabaja todo esto con colorimetría con productos que no te dañan el cabello llama al 786 317 6194 y recuerda que cuando tú le dices a Olga Nicole que lo viste acá en la casa de Maca tienes el 30% de descuento en cualquier cosa que te dejes hacer en su salón y por aquí te recomiendo a la mejor compañía al contacto que tú tienes que tener guardado en tu teléfono y es Quality Construction porque tanto para tu casa como para tu negocio si necesitas hacer la electricidad nueva los tienes que llamar a ellos pero si quieres tirar un piso o quieres como nosotros se lo vamos a hacer acá antes que se acabe el año vamos a poner la puerta de adelante y la puerta de acá del patio puertas de impacto que están espectaculares súper modernas de cristal lo vamos a poner con Quality Construction también lo puedes hacer pero si quieres pintar toda tu casa si quieres remodelar tu baño hacer el techo nuevo hacer una piscina todo terrazas absolutamente todo lo puedes hacer con Quality Construction que además es una compañía familiar y te la recomiendo 100% importante llamas y dices que lo viste acá en la casa de Mac y tienes el 10% de descuento ese contacto que va a aparecer y lo tienes que tener ese número guardado en tu teléfono ahí está Quality Construction la compañía que tiene absolutamente todo lo que tú necesitas mira muchas personas escribiendo cosas muy lindas mira déjame leer lo que dice Zuma Saldívar porque me encanta dice Zuma Saldívar tenemos que agradecer a la casa de Maca el programa tan espectacular de YouTube porque no hay otro como este nos hacen muy felices cada martes y cada jueves bendiciones para todos ¿te parece bien o no? me parece muy bien gracias muchas gracias mira se ha armado un lío con un supuesto embarazo yo no estoy embarazada todavía aún no me encantaría me encantaría no pero les estoy diciendo que no yo no les puedo confirmar una cosa que no es no lo único que les puedo asegurar y confirmar es que hago la tarea pero eso aún no estoy embarazada yo me lo pide lo siento ¿tienes una? un varón un niño ¿qué edad tiene? va a cumplir cuatro ahora en diciembre ay ma sí y justo hablando gracias Aidee por el cumpleaños el cumpleaños diré ahí está el aspari de Rocío que hace unas decoraciones hermosas Rocío fue la persona que hizo la decoración del cumpleaños diré el año pasado que hizo la decoración del 31 de diciembre acá en la casa el 14 de febrero del programa y va a ser la encargada de la decoración de este año por supuesto del cumpleaños diré tiene estaciones de arte tiene la papelería del cumpleaños te la personaliza ahí tienes el número 305 490 79 18 entra también a su instagram arroba el aspari para que veas las decoraciones hermosas y con tan buen gusto que hacen por supuesto otra persona que no puede faltar al cumpleaños es Ernesto Molina que es el payaso zapatón que hace un trabajo precioso precioso con los niños 100% recomendado desde el cumpleaños número 1 de iré ha sido el payaso y seguirá siendo nuestro payaso zapatón ahí tienes el número 786 315 0723 hace un show para los niños precioso los niños se los disfrutan mucho tiene títeres dibuja las caritas y toda la música que tiene este niño exacto música infantil música infantil todo el tiempo de cumpleaños y es una excelente persona y magnífica todo así es y este año que va a ser el motivo de de Blippi mi amor Blippi este año 2024 también viene al cumpleaños de Jan Michelle y del tío y de mí bueno también quiero recomendarles al Mado Taylor que también va a estar en el cumpleaños de IRE que hace además una presentación para niños trabaja mucho para niños trabaja en inglés trabaja en español ahí está también el Mado Taylor lo puedes buscar en Instagram arroba Mado Taylor y puedes ver el trabajo que hace tan bonito para niños y muy importante lo hace en inglés y lo hace en español los niños disfrutan muchísimo del Mado Taylor bueno te escuchamos se llama IRE IRE se llama IRE la niña mía se llama IRE también es un nombre de Oro Mí ok si ya Michelle y yo bueno llevamos 19 años pero tuve 15 años sin salir a plaza verdad hasta que llegó IRE que son esos 15 años resumidos en una vida es un motor IRE llegó IRE y mira que es IRE así nos tiene felices es mucho IRE nos tiene felices que maravilla te escuchamos por favor con la canción de la bombiza yo la fui a buscar y todo porque no me acordaba bien de la letra esta si va a ser acapella ¿no? no sé y esto y este hombre es muy larga una canción muy linda tuve la suerte de prácticamente llegando aquí me invitaron a hacerla por el 50 aniversario de la ermita de la ermita de la caridad entonces es un proyecto muy bonito junto a Bábel Uquiza es un arreglo precioso y es una canción que a mí me toca mucho porque yo la conocí por mi padrino allá en Cuba que falleció hace algunos años y él me la cantaba y llegando aquí me proponen hacerla y para mí fue una sorpresa y una señal increíble ¿no? y lo que pasa con esa canción es que estuvo censurada en Cuba de hecho todavía esa canción no se puede cantar en Cuba con la letra como es porque le cambiaban la letra porque hay una parte que dice dale fíjate que aquí la letra que yo tengo parece como la bajaron de Google es ya está cambiada está cambiada la letra dice madre que en la tierra cubana riegas desde lo alto tu amor madre del pobre y del que sufre madre de alegría y dolor todos tus hijos a ti clamamos virgen manvisa que seamos hermanos madre que en tus campos sembraste flores de paz y comprensión la letra original dice dale libertad a tu pueblo siembra amorosa la unión y la letra que hacían en Cuba era dale unidad a tu pueblo le cambiaban eso ahí porque no claro no se podía hacer la letra tal y como como era entonces bueno tiene un significado y más ahora que 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 la situación de Cuba es tan 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 terrible tan dura que hay tanta gente presa además por por pedir libertad por pedir libertad sencillamente por eso entonces creo que es aún más significativo ¿no? entonces es muy muy bonita porque además habla de la de de que seamos hermanos ¿no? todos los cubanos que creo que también es una de las cosas que que venimos arrastrando ¿no? los cubanos porque realmente una de las cosas que que desgraciadamente hizo ese esa dictadura esa dictadura fue separarnos dividirnos este así nos controla sí exactamente resumidos entonces eso es algo que marca mucho a los cubanos ¿no? que sigue marcando a los cubanos y pienso que tiene su origen en eso ¿no? y pienso que es una de las cosas que necesitamos ir detectando ¿no? e ir tratando de ponernos de acuerdo porque al final de cuentas para poder hacer un país mejor tenemos que ponernos de acuerdo ¿cómo lo vamos a hacer? tenemos que y el tema es que todos queremos lo mismo al final todos queremos lo mismo exactamente entonces bueno esta canción bellísima no la voy a cantar completa además así sola sin instrumentación ni nada pero bueno dice así madre que en la tierra cubana viejas desde lo alto tu amor madre del pobre y del que sufre madre de alegría y dolor madre que en tus campos sembraste flores de paz y comprensión dale libertad a tu pueblo siembra amorosa amorosa la unión todos tus hijos a ti clamamos virgen mambisa que seamos hermanos madre que el sudor de tus hijos te ofrezca te ofrezca su trabajo creador madre que el amor a mi tierra nazca del amor a mi Dios todos tus hijos a ti clamamos virgen mambisa que seamos hermanos todos tus hijos a ti clamamos virgen mambisa que seamos hermanos gracias muchas muchas gracias ay que bonito que bonito si si es muy muy emocionante si es muy muy dicen las personas que hay mucha necesidad yo creo que tenemos mucha necesidad de eso de hermandad de unión de decir son unos somos realmente somos hermanos y todos queremos lo mismo para ese país falta como que la palabra de Martí y el machete de Nacer es que también yo siento que lo que pasa es que estamos como muy molestos estamos muy molestos con todo lo que hemos aguantado con todo lo que hemos pasado entonces hay como una molestia una rabia entonces es como esa necesidad también de soltar todo lo que hemos aguantado toda la falta de libertad de expresión que es la más sencilla la más sencilla la más o sea porque lo menos que tú puedes hacer si tú estás pasando por una situación difícil no aguantando una situación de carencia de dificultades de enfermedad de necesidad de cualquier tipo o de abuso es poderlo decir no expresarte lo que hemos pasado en Cuba es eso que además de que estamos en Cuba están pasando las cosas no lo puedes decir tienes que decir que maravilla todo y entonces tú dices bueno bueno como es posible me vas a matar no además te privan de la poquita libertad que tienes entre comillas porque la libertad es de estar en tu casa o con tu familia y por pedirle la libertad pues te privan de la poquita que tienes que poder estar fuera de una cárcel para todas las personas que están conectadas el viernes 15 de diciembre en flamingo un conciertazo que no te puedes perder hay de milanes todas las personas que están en el chat que la han escuchado y han escrito que emocionante que bella voz que hermosura que placer escucharla pues no dejen de ir porque en vivo tenerla más cerquita poder disfrutar de su talento de ese amor con que canta obviamente de sus invitados que van a estar Pancho Céspedes, Kervis Ochoa y Alvira Rodríguez no te lo puedes perder va a ser este 15 de diciembre viernes 15 de diciembre en flamingo los tickets los puedes encontrar en www.1234ticket.com lo aprendiz igual puedes entrar al instagram de AIDEMILANES y ahí está también toda la información donde puedes comprar los tickets es este viernes viernes 15 de diciembre en flamingo el viernes que viene no el siguiente o sea en 15 días vaya en 15 días no te demores te lo recomiendo no te demores y no te puedes perder este concierto muchas gracias muchas gracias de verdad amor mira gracias a ti por venir gracias a ti por contar tantas anécdotas por dejarnos conocerte un poquito más gracias por tu voz por tu amor por tu talento gracias de verdad muchas gracias a ti también me encanta verte en tu programa la verdad muchas gracias lo haces muy bien muchas gracias mira por acá por acá quiero regalarte esta vela cortesía de Fragan's Light son velas 100% orgánicas me encantan las velas son velas 100% orgánicas ahí tienes el número de Ileana 786-650-6768 puedes hacer tu pedido llamando a Ileana directamente o puedes hacer tu pedido online ahora vienen fechas donde uno hace regalos muchos regalos y esta es una muy buena opción tiene aromas de todos tipos es súper rica muy muy rica así que te la recomendamos 100% ahí esta Ileana en el 786-650-6768 me encanta muchas gracias y yo siempre digo que me encantan me encantan los regalitos que me encantan los regalos personalizados y este es para ti ay dios ay que lindo este es para ti gracias a Ileana de Yaya Creation Shop ahí tienes el número 786-273-5825 ay me encanta que lindo lo que quieras personalizar una taza una gorra un t-shirt un diabelo mis cuatro amores ajá mi papá mi esposo mi hija que bonito muchas gracias que lindo ahí está ahí tienes toda la información también de yaima arroba yaya creation shop 786-273-5825 gracias también a todas las personas que han estado conectadas gracias por darle like gracias por compartir gracias por cada comentario por regalarnos su tiempo de estar ahí porque gracias a ustedes que están ahí nosotros estamos acá gracias infinitas por y se acabó el programa avocado yo sé que era más la decía hemos estado conversando no a mucho salón suave mira que cosa que cosa tan graciosa antes de que se acabe hay alguien que escribió un poquito más arriba sí con caritas de risa y dicen, ah, esta noche a Dianeli le ha dado por interrumpir a Manga para leer los comentarios. ¿No leas? ¿Tú quieres cosas más bonitas de las que están escribiendo? No quiere que lea los comentarios de ustedes. Los voy a leer. Nurka González, ella es buenísima, igual que su papá. Tiene un oído perfecto. Belkis Lucas, no la había escuchado y me ha gustado mucho. Marta Grima, gracias, gracias, Aide, Corazones, Bandera Cubana. Nurka, cuando yo la descubrí a ella, me dormía todas las noches escuchando sus canciones. Esther González, H. Aide. Suri Váquez, no la había escuchado, pero es demasiado hermosa. Fefita Contigo se llama, hermosa la voz de Aide. Y es más, no voy a leer más. ¿Qué te parece? ¿Quiere que los lea? Qué lindo, no es que están escribiendo. Muchas gracias, la he pasado muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Y tenemos una sorpresa. Ay, ay, Dios. Como lo ha dicho, te sonríe en este día. Todos nosotros queremos desearte que seas feliz y que la suerte siempre te sonría. De esa manera, Diana Elisbrito, así tan bella, conservarte. Mucha felicidad, en el día de hoy, te deseamos día, niña Prieta. Mucha felicidad. Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna llegan, yo, el tío. O sea, la luna, digo. Ah, bien. Felicidades. Ay, qué bonito. Ay, un deseo. Un deseo. Lo tengo clarísimo. Pero piérdalo bien. Sí, sí. A vos. Gracias. A esa mujer sabe el chocón. Muy bien. Ay, qué rico. Bueno. Echa. Cuántas templas. Felicidades. Lo digo. Felicidades, señor. Lo digo. Sí, dilo. Caballero, cumplo 59 años. 59. De verdad. Perdona, mamá. Los 59 años ya lo cumpliste. Ay, no, no, no. 59 años. Ay, tío. Ay, Dios. Es un año. El año que viene. Ay, viejo. Opa, escoge un sitio, te la pared y escribe lo que quieras, lo que hayas sentido. Si quieres borrar donde está el tío Placeta, yo te lo borro así. El tío viene la próxima semana. Mira, tenemos que tener cuidado porque nos toquen en el apolito. Y mira, Rojo también, busca un sitio, a ver. O por allá hay un sitio. Bueno, donde tú quieres. Bueno, gracias una vez más a todas las personas que han estado conectadas. Gracias por compartir. Gracias por los comentarios. Y desde acá siempre pedimos libertad para todos los presos políticos antes y después del 11 de julio. Y libertad para Cuba, libertad para el pueblo, libertad para el pueblo de Cuba. Patria, vida y libertad. Gracias. Tiene muchas personas escribiendo, Diane, felicidades. ¿Verdad? Diane está muy linda, felicidades. Te queremos. Muchas felicidades para Diane Eli. Diane, el próximo cumpleaños, no, el próximo año acompañada, ¿ok? Hoy, el próximo año, ¿eh? Ya. Ay, gracias. Dice, dice Dúceo Batista, esto me encanta, luce súper joven. Ay. No, pero, de verdad. Sí, en serio. 50 años. Cuando llegue a los 59, creo que llegar así. Además, es un ejercicio. Hasta yo, tengo 20 años. Muy bien. Está en talla, está en frecuencia. Tú la sabes, tú la sabes, ¿verdad? Tú sabes de eso, ¿eh? Sí. Vamos a llegar. Vamos a celebrar todo el mundo. Dice, my princess, estás como el buen vino. Vaya. Bueno, aprovecho, mira, aprovecho para... Qué me puedo decir. Mira, ponme por aquí, Diane, ponme por aquí, aprovecho para decir que el 8 de diciembre, que cada viernes, es decir, el 15 es Aidee y el 8 es este que está aquí, en mi bar clandestino, que está en la calle 8 y la 96 avenida, para allá vamos, pueden llegar a las 9 de la noche, comen rico, una comida agradable. Está invitada a Dianely, está invitada a Coralita, está invitada a Maca, Jean-Michel. Hay los mejores vinos de Miami, porque quien lleva el sitio es uno de los mejores sommeliers y tiene vinos de todo tipo, la van a pasar súper bien, una descarga rica, con música en vivo, con este que está aquí, Raciel, tengo invitado a Arley Cruz, un tremendísimo cantante. ¡Ay, Arley, claro! Arley, Arley no ha venido aquí, ¿no? ¡Claro! La verdad que sí, vino aquí. Y entonces... ¡Oh, si estás así con esa edad! No, ya estoy, oye, ¿verdad? ¡Puera, qué cumpleaños es! Oye, le tiran a los mangos bajitos. ¿Y el 15 para el Flamingo todos con Aidee? Así que tienen dos viernes divertidos. ¡Sí! ¡A ver por allá! ¿Me ayudas? Gracias por estos momentos de cariño y lindos... ¡Ah! Y lindas sorpresas. Les deseo muchas bendiciones y amor en sus vidas. Gracias, los quiero Aidee Milanes. Gracias a todos. ¡Qué lindo! ¡Qué placer inmenso! ¡Qué placer inmenso! De verdad. Gracias. Felicidades por tu programa. Muchas gracias. Gracias. Hoy, el día que subiste en la Envita, nosotros también tenemos la suerte, Alejandro y yo, de que llegamos a este país. Estamos bendecidos porque hemos estado cantando. Y nos invitaron a ese sitio, allí nos fuimos. Y vamos a regalar esta canción a ti y a todos los que nos ven. Bueno, nos vemos la próxima semana, el martes ocho y media. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Aides, otra vez. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias a ti. Cuando salí de La Habana De nadie me despedí Solo me llevé un recuerdo De lo que he dejado allí A mis tan buenos amigos A mis tan buenos amigos A mi familia querida A los que duermen por siempre A mis amores y heridas Y como dijo el cantor Y como dijo el cantor Junto a otros buenos jubanos A la tierra de libertad Cuba, allí te dejo Mi corazón, mi alma y mi ser Siempre te quiero Cuba, allí te dejo Mi corazón, mi alma y mi ser Siempre te quiero Fai yadala, fai yadala, fai yadala, yeah Fai yadala, fai yadala, yeah Cruza el cielo, mar y tierra Anduve un largo camino Junto a unos buenos hermanos Soñando el mismo destino Salí a ganar la batalla Esperanzado a llegar Otros buenos cubanos A tierra de libertad Cuba, allí te dejo Mi corazón, mi alma y mi ser Siempre te quiero Cuba, allí te dejo Mi corazón, mi alma y mi ser Siempre te quiero Cuando vino mi abuela Trajo un poco de tierra española Cuando se fue mi madre Llevó un poco de tierra cubana Yo no guardaré contigo ningún poco de patria La quiero toda Soñando la batalla La quiero toda sobre mi Cuba Cuba, allí te dejo Mi corazón, mi alma y mi ser Siempre te quiero Siempre te quiero Que yo te quiero Cuba, ahí te dejo Mi corazón, mi alma y mi ser Siempre te quiero ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vay! ¡Nos vamos! ¡Martes ocho y media! ¡Gracias! ¡Y jueves también! ¡Y jueves también! ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! ¡Necesito descansar mejor! ¿Y Euroconfort, cómo le puedo ayudar? Me gustaría ordenar un colchón y que me ayude a escoger el que mejor se adapte al cuerpo. Sí, con mucho gusto. En Euroconfort ofrecemos colchones de diferentes firmesas, almohadas y bases ajustables a los mejores precios. Nuestros colchones son antialérgicos, antiácaros y antibacterias. Ahora puedes ordenar por teléfono. Llama al 305-677-0026 para tener una consulta con nuestro especialista en sueño. Confía en Euroconfort para lograr el sueño más revitalizante cada noche. Visítanos al 8680 Delta West y la 40. Euroconfort, con más de 10 años en el mercado. Mantener sus documentos en reglas con inmigración es sumamente importante. Por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar con peticiones familiares, residencias, naturalización y visas de negocio. Bienvenidos al extra combo de VX Power, la solución completa para una vida más saludable y activa. Este combo te brinda la plataforma vibratoria líder en el mercado. Un masajador vibratorio de manos o cuello según tu elección y como regalo adicional 5 bandas de resistencia. La plataforma vibratoria VX Power es la herramienta ideal para mejorar tu calidad de vida. Ganar masa muscular, quemar calorías, eliminar celulitis, mejorar la circulación y activar tu metabolismo. Todo con tan solo 10 minutos al día. No dejes pasar esta oportunidad. Mejora tu bienestar y tu salud con el extra combo de VX Power. Obtén el tuyo ya. Haz clic en este botón para que obtengas tu super promoción. VX Power. Nunca ha sido tan agradable venir a VX Power. En Saucer Small Creations nuestra primera consulta es completamente gratis. Tenemos oficina en Kendal y Hialeah y contamos con la mejor tecnología dental. Si quieres lucir una sonrisa bella, saludable y con los mejores precios de Miami, llámanos hoy. Excelente. Vamos a empezar a 구별 como la creativa virtual. Gracias por ver el video.